de la mañana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Y señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, por la mañana, ¿Cómo estamos? Bienvenidos, esto es el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM, quédense con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar bien. Hoy es miércoles de chascarrillos, miércoles de chistes, miércoles de vacilón, miércoles de mucho relajo. Hoy es miércoles treinta y uno de mayo, miércoles treinta y uno de mayo, hoy se va el mes de mayo, hay que despedir el mes de mayo, y a Denif de Calaf no la escuché en ningún lugar este mes, en ningún lugar este mes, no, de verdad, se lo digo en serio, no es broma. No sé qué pasó con Denif de Calaf, pero este año no la escuchamos en ningún lado, no sé qué pasó, no sé si no le no la liquidaron, no, no, no le dieron anticipo para contratar, no, no sé, no lo sé. Ya está muy grande. No lo sé, no sé qué pasó con Denif de Calaf y a ti te dedico mis versos, mis fes, mis victorias, a ti mi respeto, señora, 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 y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Nunca lo oímos, nunca lo oímos, yo no sé si se peleó con su mamá, ya no le quiere cantar. Oye, de veras que nunca la oímos en todo el mes. Nunca lo oímos, señor, nunca lo oímos, se pelearía con su mamá y ya no le cantó este año, no sé. Le debe, le debe a su madre. Ay, no, porque hijo que no le pida dinero prestado a su madre. No es hijo. No es hijo. No es hijo. Dinero que no le pida. Hijo que no le pida dinero a su madre prestado no es hijo. Quiero mandar un saludo para Felipón y para el güero. Felipón y el güero que fui a desayunar y con ellos. No me digas allá junto al este al supermercado. Ándale, dice que todos los días pasas por ahí. Sí. Que pareces perro de Costa de Oro. Sale medio cuerpo del camión saludando. Vas con medio cuerpo de fuera de la ventanilla del camión y se va como perro de Costa de Oro. Siempre me dice salúdame, se me olvida, se me olvida. Felipón y el güero. Oye, qué rico los tacos de guisado, ¿eh? Ahí junto a ese centro comercial azul con blanco. Ahí en Rafael Cuervo. Qué ricos tacos. Y el agua de piña. Ah, no me digas. El agua de piña parecía de fresa, pero sabía limón. Yo nunca entendí yo cómo, 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 cómo hacer el agua del chavo del ocho. El chavo del ocho. Las aguas del chavo del ocho, ahí con Felipón y el güero. ¿De qué es? Dicen sandía. Bueno, me sabía piña, pero yo pedí una de fresa, entonces ya no sope yo de qué era. Pero muy rica, ¿eh? Muy rica el agua de piña. Ahorita los que están comiendo ahí los tacos de guisado, mis amigos, atención, atención, mis queridos amigos que están comiendo tacos de guisado ahí con Felipón y el güero. Cuidado. Cuidado, el agua de piña, eh, así aunque la vean ustedes muy oscura, tómensela, está rica. Parece chocomil, pero es de piña. Es de pache, es de pache. Pero es de piña, eh. Muy sabrosa el agua. Y los, les recomiendo los tacos, fíjate, me comí un taco, ahora sí abusé, abusé. De chicharrón seguro. Ah, me comí uno de chicharrón, mis amigos. Es el buenazo. Ya no voy a los de Tenoya porque. ¿Por qué? Llegan como a las once de la mañana a ponerse, ay, no. Se levantan a las dos de la madrugada y llegan a las once a trabajar, ay, no. Ahí con Felipón y y el güero me comí uno de chicharrón. Uno de chicharrón. Me comí uno de de esa carne negra, ¿cómo se llama? Ah, moronga. De moronga, güey, o de moronga, niño. Está bueno, está bueno ese. Uy, es rica la moronga. Sí, la moronga. Nada más al rato que vayas al baño, no voltees. Nada más fue uno, se combina. Ah, bueno. No hay problemas. Bueno, uno de chicharrón, uno de moronga. Me comí uno de dos de bistec y uno de picadillo. ¿Qué te cuento? Que tenía, tenía una pareja, tenía una pareja que era testigo de jehová. Con todo respeto para los testigos de jehová. Esta chava no quería comer tacos de moronga que porque eran de sangre, ¿tú crees? Bueno, pues son las ideas, ¿verdad? Sí son las ideas. ¿Y nunca comió? No, nunca comió y yo comía tacos de moronga. Ah, ya tampoco. Ricos. Y decía ella, no, yo no voy a comer eso porque son de sangre. Muy bien, bueno. Pues ni modo, pues me los comía yo, pero qué rico sabe, ¿no? Es que a veces las mujeres traen sus ideas. No, pero es que nunca los probó porque si los hubiera probado como los hacían ahí, Vito. Sí. En México. Ajá. Si ha sido, bueno, tú que haces en México. Pero no he comido moronga en México. Ah, su nombre, cuando vayas a México, cómete un taco de moronga, ¿no, hombre? Yo sé que le ponen chile verde. Sí, ah, chile verde. Y cebolla. Y cebolla. Y aquí también, aquí también, y este le da el sabor. Sabe riquísimo, pero no creo que le ponen otra cocina, pero qué rico sabe ahí por por Metro Revolución. Muy bien. Felipón, muchas gracias, Felipón, por las atenciones, Felipón, y al güero, que le pone el güero mucha carne, eso sí le pone mucha carne, no, 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 como que. Que le ponga menos, ¿verdad? Que le ponga menos, pone menos carne, Felipón. No, pero te van a protestar los que están ahí. No, quítale carne a los que estén ahí, quítale carne, si hay alguien ahí comiendo, dile, me permite su plato, por favor, quítale carne a los que estén ahí, porque le sirves mucha carne, no, no, no. No lo sabe apreciar el sabor. No, no, y para un taco, la medida de carne, la cantidad de carne es importante. Parece que no, sí, pero sí. La cantidad de carne es importante, y le pone mucho, este, el güero, le pone mucho, o sea, como cliente. Está bien. A gusto, pero nosotros que somos taqueros profesionales, es. El sabor. La mitad, la mitad de la porción que él pone, la mitad, la mitad. Así es. Por eso mucha gente se pide sus tacos para llevar. Un señor pidió tres tacos para llevar. ¿Y eso? Pues no ves, allá en su casa compra medio kilo de tortilla y saca como diez tacos. Hace como diez tacos de esos tres, hace diez tacos. Sí, así es. Estoy en la jugada, estoy en todo, ¿eh? Felipón, ya te caímos. Felipón y el güero, saludos para ellos. Bueno, pasando otra moronga. Digo, pasando otra moronga, pasando otra cosa. Se me quedó el taco de moronga. Digo, perdón, este, bueno, voy a ir al corte y regreso con la información que no sirve para nada, ya habemos rey del carnaval, ya tenemos rey del carnaval. Sí, eso oí, oí. Que nuestro corresponsal, el payaso Rucho, tiene que tener la información de lo más destacado en Veracruz, que para que la empresa diga, guau, está con lo más relevante, vaya, no lo necesita ser, pero vaya, ¿quién no va a saber? Les voy a dar los versiones. Los datos, los datos del carnaval de Veracruz, que es. Yo les voy a dar dos versiones. Dos versiones, dos versiones. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con mal, mis queridos amigos, y si él no llega a saber, le vamos a preguntar al que todo lo sabe, al que todo lo ve, y vende pan tlapacoyan. No, de Tlaliscoyan. Ah, de Tlaliscoyan, ¿verdad? Ya lo mandaste más lejos. Y el cangrejo lo engancha. Con Irán barrientos, mis amigos, que ese. La voz del puerto. La voz del puerto. Ándale, así hay que. La voz del puerto. La voz del puerto. Amigo de de todos. Sí, cronista. Medio Veracruz. Él es amigo de Medio Veracruz. Él es un cronista. Y el otro Medio Veracruz es amigo de él, o sea, de bárbaro. Oye, él es un cronista joven y no se ha dado cuenta. Cuando esté más viejito, él va a ser historiador. Él va a ser historiador, cronista. Él va a ser historiador. Nada más que cuide la bicicleta porque le vuelve. Ah, ya se la robaron. Ya, ya. Se la robaron, le dejaron el puro asiento. No. Para que no se sienta mal. Ah. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Continuamos amigos, son las diez de la mañana con veintinueve minutos, diez de la mañana, veintinueve minutos, aquí en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto refe, y nos vamos en otro lado del estudio, donde se encuentra el flemitas show. Ay Dios. Oye, así se llama el rey de carnaval. No, no, el flemitas, el otro es el el cremas. Ah, el cremas. Tú eres el flemas. El flemas show. Oye, que bueno. Vamos con la información que no sirve para nada, señoras y señores, con el payaso Ruchi. ¿Sabía usted que hoy, hoy treinta y uno de mayo, habemos rey, así como decía, habemos rey, hoy, hoy que había rey, que la gente está muy contenta, Víctor, hoy también, porque la manera en que se concibió que fuera rey este muchacho, la gente lo aceptó. Yo escuché mucho, yo escuché mucho, fraude, fraude, fraude. En los videos. Ah, en los videos, en los videos. En los videos que hay, pero muy fuerte, o sea, muy. Muy. Muy alto el. El sonido. El. La expresión de la gente. Los de la gente. Sí. Fraude, fraude. Pero no sé, no sé la verdad. Bueno, acá dicen. No, no. No, yo tampoco sé lo que pasa. Pero pues nadie queda conforme, entonces siempre hay gente de verdad que. Lo que pasa que ahora lo hicieron, lo hicieron, dijeron que por talento, que lo hicieron por conocimiento, y este muchacho dicen que tenía muy buen conocimiento del del de la ciudad, del estado, del bueno, pues eso es bueno, ¿no? Y y que ahora es este, ¿cómo se llama? Uno de los de los de las elecciones para rey que fueron más aceptadas por la gente, es lo que dijeron. Yo no estuve, pero pues qué bueno que va cambiando todo, ¿no? Y además el carnaval siempre va a ser. ¿Quién es el primer princeso? No, no conozco. ¿El segundo princeso? Tampoco, nada más oí que era. ¿El tercer princeso? Tampoco, ni sé cuánto serán. Entonces, ¿cómo para qué? O sea, entonces, ¿cómo? No, te digo una cosa. Ah, te iba a decir las dos versiones. Es que tú eres el responsable. Te doy las dos versiones. Las dos versiones. La versión este decente es este, a ver muy rey, qué bonito, eh, está gente muy contenta, la versión ruchesca es, me vale sombrilla mi carnaval, la verdad, no, no me interesa. La verdad, yo ya. Sí, pero tienes un micrófono y es para informar. Ah, tengo un micrófono, sí. A ti te puede valer mauser el carnaval, pero tu compromiso. Exacto. Para con el público es informar. Ay, mi estimado y querido público, les cuento. Les cuento que en el momento que está. Permíteme, vete comunicando Irán Barrientos, porque aquí no vamos a sacar nada. Sí, nada, no. Vete comunicando Irán Barrientos, por favor. Irán. La línea negra, línea negra, por favor. Irán. Bueno. Entonces, ¿qué pasó con Felipe Campos? No sé quién es Felipe Campos. Toda la fuerza que traía, todo el entusiasmo que traía, toda la gente que estuvo tras de él. ¿Qué pasó con Felipe Campos? El celebrador. Quedó en tercer lugar de los princesos. O sea, no quedó ni en el primero ni en el segundo. Quedó como placa de trailer. ¿Cómo? ¿Placa de trailer? Hasta atrás, señor. No manqui, no manqui. A ver, Felipe Campos, tú estás muy fuerte. ¿Qué pasó? Tenías mucha gente, gente de fuera que vino a apoyarte. No estudiaste bien la materia. No, Vito, ¿sabes qué pasa? No estudiaste bien, Felipe Campos. Si tú, o sea, él tenía mucho para ganar. Pasa lo que les pasa. Desconozco de los demás. Estoy hablando de Felipe porque tuve la oportunidad de platicar con él aquí en cabina. No tuve la oportunidad de hablar con todos los demás, pero con Felipe me dijo, estoy estudiando. Voy a una escuelita en la tarde de historia. No me digas de la escuelita en la tarde. Hasta le mandó saludos a su maestro de historia. Ay, le llevo manzana. Sí, y estoy estudiando. Ah. Dice, y estoy repasando las tablas que también me han fallado un poco, las de multiplicar. Entonces, Felipe Campos estaba muy preparado, mis amigos, estaba, que mi duda es, ¿qué pasó con Felipe Campos? Que teniendo mucha gente que lo apoyó, mucha gente que lo está apoyando, que tenía mucha preparación, que fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Porque quedó en tercer, en tercer lugar. Y todavía, ahora creo que no va a haber princesos en los carros alegóricos, ¿no? Ya no. ¿Por qué? No, solamente los reyes, ¿no? Puros reyes. O este año a lo mejor sí suben, pero ya el próximo ya no. Bueno, vamos a preguntarle al que todo lo sabe y si no lo inventa. Pero yo digo que ha de ser, ha de ser lo que pasó, que ha pasado con todos, que siempre dicen, la gente me ama, me quiere, qué bárbaro, cómo me aman. Y a la mera hora la gente, nadie te pela, y todos dicen, está bien loco. No, pero sí, fueron a apoyar a Felipe Campos. Pues sí, pero el apoyo ese no vale, allí lo que importa, tú sabes, es monedas. No, pero ahorita no era de monedas, señor. Era de voto, el voto un bar, un voto un peso. No. Equivalaba. No, 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 creo que dinero esta vez, ¿no? ¿Qué fue? Arroz. Solo se escribían, ahora arroz. Solo se escribían, con, creo que con, una cierta cantidad. Con botellas reciclables. Y ya de ahí. Como la escuela, no como la escuela. Bueno, pues hubo años en que, en que hubo por botellas reciclables. Tráeme toda la basura que hay ahí, me la recuerdo. Sí, cómo no. Y luego por cajetilla de cigarros. También. Aquí en Veracruz me cuentan que hubo por cajetilla de cigarros. Ah, mira. Sí, cómo no. Bueno. Bueno, pues ya hay, hay rey. Espérame, espérame, déjame comentar eso. Si tu sueño es viajar al extranjero, tienes que conocer Corporativo IM. Son expertos en el proceso de visas para Canadá y Estados Unidos, y te brindan orientación laboral. Incluso si ya tienes cita, no tienes que esperar de más, ya que ellos te ayudan a adelantarla. En Corporativo IM, todo el proceso es rápido y seguro, ya que pagas hasta que tu visa sea aprobada. No esperes más y visítalos en la avenida 20 de noviembre, número setecientos noventa y cinco, pide informes al veintidós noventa y uno, cuarenta y ocho, veintiuno once. Tu visa no tiene que ser un dolor de cabeza. Ve con los expertos en Corporativo IM. Corporativo IM, ve con los expertos, Corporativo IM. Bueno, tenemos, señoras y señores, al que todo lo sabe, tenemos a Irán Barrientos y a la línea telefónica que es importante para Veracruz, para todos los veracruzanos que están en el centro y Sudamérica y allá en los Estados Unidos, para que escuchen qué sucedió la noche de anoche, cuando ya se destaparon las las urnas, y ya nos nos enteramos quiénes son los re, el, bueno, los reyes. Los reyes. Ahí está ya. Irán Barrientos, buenos días. Qué bárbaro. Buenos días, Víctor, no se destapó ninguna urna. Cuéntame toda la información, por favor. Qué chismos. Pues mira, el día de ayer, con mucha garabía, mucha gente que se dio cita ahí en el Zócalo de Veracruz, pues se dio la elección para rey del carnaval Veracruz dos mil veintitrés, que está próximo a celebrarse a partir de finales de este mes, del mes de junio, perdón, y bueno, ayer, pues, estuvieron por ahí unos jurados que fueron los que daban la calificación a todos los candidatos, que bueno, por ahí se se votó, se o se las pruebas más que nada, fueron de baile, fueron preguntas de conocimientos de la historia de Veracruz, y de los y del estado también, entonces, por ahí hubo algunos candidatos que pues le falló en las preguntas, y por eso es que no obtuvieron calificación aprobatoria, de hecho, si no sabías la la respuesta de las preguntas, te daban en automático todos los jueces cinco de calificación. Claro. Y ya si tú contestabas correctamente, pues ya te te daban el diez en automático. Pero bueno, ayer el que salió ganador fue el cremas, que era apoyado por un hospital de de Veracruz, un hospital nacional, y pues él fue el que obtuvo cuatrocientos dos votos de todas las calificaciones de los jueces. Los jueces estuvieron integrados por el fotógrafo Hugo Garrido, la actriz cantante veracruzana, Berenice Girón, el historiador encargado del Museo de la Ciudad, Ricardo Cañas Montalvo, la ex reina del carnaval de mil novecientos sesenta y siete, Aida Flandes, el maquillista reconocido Luis Bendímez, y que también fue princeso primero de la corte real del dos mil catorce, y el director del grupo Tradiciones de México, Sergio Vázquez. Ah, y sin no dejar de mencionar a tu compañero y amigo nuestro, Fallo Castillo, locutor de ya FM, él también estuvo dentro de los jueces que pues otorgaban las calificaciones de los concursantes de candidatos a rey del carnaval, y la la el el pues el cetro y la corona es para el cremas, Manuel Urda Pilleta, quedó como princeso primero, Brian el muñeco, princeso segundo, Felipe Campos, nuestro amigo, y a quien, bueno, yo apoyaba, princeso tercero, y como caballero, los caballeros de la alegría, es una nueva, pues es una nueva, ahí que se inventó el comité de carnaval. Categoría. Una nueva categoría que se inventó el comité de carnaval, quedó el Antrax, Johan, y Pachi Pompotas, esos son los tres caballeros de la alegría que Johan no es el fotógrafo de los dandy que está ahí en los Johan. No, ese es Logan, Banzán. Ah. Sabe todo. Está en todo, está en todo, Irán Barrientos sabe todo, Irán Barrientos sabe todo. Pero sí, quedó. ¿Cómo se llama la vecina de junto a tu casa? No la conoces. Oye, no hagas caso, hay moscas, este Irán, aquí hay moscas. Sigue la corriente. Y quiéreme más. Oye, cándanos un pedacito de esa de perdón, vida de mí, escúchala, escúchala, también, también, monta voces, monta voces. Escuche esta melodía, la que tú uses, Irán Barrientos, la voz que tengas montada para que se escuche aquí en los micrófonos del vacilón de la fiera. Tres, dos, uno, acción. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te falta tanto, perdón, cariñito amado, ángel ando, 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 dame tu perdón. Marlon, escúchame. Muy bien, muy bien, bien. Y eso que no ha desayunado, ¿Eh? Desayunado. No, cuidado, no, yo lo he escuchado en vivo, no, no. Si así se escucha bien. Sí, imagínate desayunado. Voy a ir al corte comercial, Irán Barrientos, y ya regresamos con unas preguntas que te queremos realizar acerca de Felipe Campos, que fue con el que platicamos, los demás no tuvimos oportunidad de hacerlo, nadie vino al vacilón de la fiera, nadie vino, todos se iban a los programas de la tarde, nadie vino, y bueno, pues no. No enseñamos nada. No. Y entonces resulta que platicamos con Felipe Campos, y y le vimos el apoyo en redes sociales que tenía y todo, no sé por qué, qué, en qué pregunta fue la que falló, qué fue lo que le sucedió a Felipe Campos. Víctor, lamentablemente es que esta elección no fue así por dinero. No, yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno, por qué lamentablemente, por qué una aportación de sesenta mil pesos de inscripción. Ya. Y bueno, ahora, pues el detalle es que, pues ahora fueron preguntas y respuestas, vacables, coreografías y todo, y eso se calificó, y al final, pues no no tuvo la mayor puntuación. Lo sé, pero hay que ver dónde falló Felipe Campos, qué fue lo que yo sé que no fue por dinero, porque si hubiera sido por dinero, ahí sí pierde más rápido Felipe Campos. En una de las en una de las preguntas de la historia de Veracruz, ahí fue que le falló, yo lo estuve viendo por por la página del comité. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Y les preguntaron que cómo se llamaba la catedral de Alvarado, Veracruz. Ay, por favor, eso todo mundo lo sabe. Por favor. ¿Cómo se llama? La iglesia. La iglesia de Alvarado, la iglesia, vaya, nosotros que no estudiamos, sabemos, vamos a un corte de esas. Ay, Felipe Campos, tú responde, tú, ¿qué quieren? En rapidez o exactitud. El examen de la universidad veracruzana es responde, no te quedes parado, tú respondes y vas a pasar, pero te quedas pensando, no vas a pasar. ¿Cómo se llama en la catedral de Alvarado? La iglesia. Vámonos. En el programa número uno de la radio, en Veracruz, escuchas el vacilón de la fiera. Continuamos amigos, diez de la mañana con cuarenta y ocho minutos, diez de la mañana, cuarenta y ocho minutos, y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy, queremos decirles, ¿sabes dónde pueden encontrar todo para sus comidas? Pues en Gillo, cremería y salchichorería Gillo. Tienen más exceso surtido en quesos, cremas, carnes frías, embutidos, y pan al mejor precio. Que nunca falte la calidad de sus productos en tu mesa, visítalos en el mercado Malibran, en Juan Soto, en Guerrero, Carlos Cruz, Las Brisas, Plaza Green, Carranza, Plaza Tokio, El Tejar, Carlos Cruz. Tenemos también en Plaza Green, Plaza Tokio, El Tejar, Chivería, Lázaro Cárdenas, y próximamente en la avenida Nuevo Veracruz, por Playa Linda. Para todas tus comidas, siempre hay un Gillo cerca de ti. Síguelos en Facebook como proveedora de alimentos Gillo. Recuerda que tienen servicio domicilio al WhatsApp veintidós noventa y cuatro noventa y cuatro cero cinco treinta y cinco. Va de nuevo, veintidós noventa y cuatro noventa y cuatro cero cinco treinta y cinco. Gillo, cremería y salchichorrería Gillo está con nosotros. Y tenemos a Irán Barrientos, mis amigos, en la línea telefónica que nos dando la información acerca del día de ayer que ya se destaparon todos los nombres de los de la corte real de los de los reyes. De los reyes, ¿No? Bueno, ya se sabe ahorita de todos, ¿No? Porque. También hay niños, creo que ya. Ajá, vamos a preguntarle al que todo lo sabe. Irán Barrientos, continuamos, por favor, con la información del día de ayer de los reyes del carnaval. Pues sí, te digo que hubo preguntas ahí que la mayoría de los candidatos, pues no. Yo digo que hasta pareciera que no fueron a la escuela, hermano, porque. Así es. Eran preguntas muy fáciles, por ejemplo, hubo un candidato que no. A ver, te voy a decir algo y te, con, con todo el respeto. Me dice que parece que no fueron a la escuela. Ajá. ¿Tú crees que los que fueron a la escuela quieren salir en el carnaval? No. No. Están en Europa, están, están viajando, están en otro rollo. Y no van al carnaval de Veracruz. No van al carnaval de Veracruz, los que estudiaron. No van. Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot. Pues. Are being guided. Primero fue la reinada, la rinda. Sí, ya después, ya, porque todavía no. Whether you're doing a dance to your. Me hicieron la pregunta, Víctor, a, a uno de los candidatos, ¿cuál ha sido el, el máximo poeta que ha dado Veracruz? Ay, por favor. Y contestó que Agustín Lara. Oh. Más su música. Bueno, yo te hago la pregunta a ti o a Rucho, ¿quién ha sido el máximo poeta que ha dado Veracruz? Salvador Díaz. Mira. Ay, ve, por favor. Ahí está. O el otro, el, 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 el que, el que cortó el árbol este de la noche dormida. No, de la noche triste. Ah, ¿cómo se llama el? Hernán Cortés. No, ¿verdad? Amado Nervo. Es que luego decía, Hernán Cortés luego decía unos poemas muy padres. Amado Nervo. Que mucha gente no sabe. Mira, fue Amado Nervo que vivía en Casasqueo. Ese no es Amado Nervo. Casasqueo. Uy, Dios. Es de la calle, hombre. Bueno, entonces, déjame comunicar con, con Felipe Campos. Preguntarle. Para decirle, bueno, bueno, que no estudiaste. No tenía la guía, dice, no tenía la guía. Ahí andabas grabando videos en el boulevard, andabas grabando videos por todos lados, en lugar de ponerte a estudiar, Felipe Campos. ¿Verdad? Ahí andaba con, con, con su de Veracruz y el carnaval más alegre y él bien triste. ¿No has visto sus videos de Felipe Campos? Está como el payaso Lucho. El carnaval más alegre de Veracruz, noventa y la edición noventa y nueve, el más alegre. No es Veracruz. Triste, le digo, no puede ser posible, Felipe. No puede ser. Bueno, te voy a comentar, mis amigos, amigo transportista y camionero, antes de salir a rutas seguras de tener en óptimas condiciones tu camión o tracto camión. En muelles y mofles Olmeca, zona norte, nuestros mecánicos expertos, te brindan soluciones en mantenimiento y reparación de todo tipo de muelles, remolques, suspensión y sistema de escape. Ven con los expertos, ven con los expertos a muelles y mofles Olmeca, zona norte. Contamos con servicio de auxilio vial, si te quedas botado en carretera, escucha, si te quedas botado en carretera, no te preocupes. Nosotros vamos por ti. Contáctanos al veintidós noventa y uno, noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres, veintidós noventa y uno, noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres, muelles y mofles Olmeca, zona norte, saco nosotros, muelles y mofles Olmeca, zona norte, estamos en carretera Cardel, Veracruz. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Son las diez de la mañana con cincuenta y ocho minutos y tenemos a Irán Barrientos en la línea telefónica, ahorita voy a Irán, me quiero comunicar con Felipe Campos y me quiero comunicar con el rey del carnaval que es el cremas, no no recuerdo su nombre, pero me quiero comunicar con el cremas, si alguien tiene el teléfono del cremas. Yo te puedo pasar el teléfono de Felipe Campos y te puedo conseguir el del cremas. Es que tú haces todo, Irán Barrientos, ¿tú qué? Digo, tú haces todo. Es el cronístico. Oye, no puede ser, vaya de Irán, cuando usted tenga un problema aquí en Veracruz, o conseguir el dato de una persona, localice a Irán Barrientos, localícelo. Él tiene conexiones chuecas aquí en Veracruz también. Cosas robadas, baratas, 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 eh. La segunda, baratas. La segunda tiene. Sí, ya nada más le quito usted la sangre al. A la blusa, a la blusa. A la pantalla, al estéreo, que usted vaya a comprar y ya. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a comunicarnos con Felipe Campos, se parece bien, pero vamos a ir al flash informativo y de ahí nos vamos a comunicar con Felipe, para que no estemos a las carreras. Bueno, algo más que nos quieras comentar, este. Algo más, sí, ya nada más antes de irnos a al flash informativo, bueno, recordarle a la gente que hoy eh se elige a la reina del carnaval. Ah. Con los con los mismos tips, son cinco candidatas, Itzel Cárdenas Hernández, Pamela Aquino, que es la hija de eh del Aquino, el que jugó para bailando por un sueño, no sé si te acuerdas. Ah, de. Israel Aquino. Israel, la que tiene su academia, ¿No? Exactamente, de ahí sigue Cecilia Mora, eh, también Génesis, Vera Fernández, y Angélica Morfín Estrada. Ellas son las candidatas que el día de hoy se están jugando la corona de la reina del carnaval dos mil veintitrés. Pues muchísimas gracias, Víctor, y pues nos estamos escuchando en una próxima ocasión, a lo mejor, muy probablemente el día de mañana, para comentar acerca de esta elección. Oye, pero nada más, antes de, ¿Tienes prisa? Tienes, tienes. Que te de los teléfonos. No, 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 para nada. Ok. Pásanos los teléfonos pa' chismear. Espérame, Tadito, no, no, es que le quiero preguntar si tú asiciste al, al. A la coronación. Al día de ayer y al Zócalo, a lo que fue la, el certamen. No, fui, pero lo estuve viendo por la televisión, por el Facebook de. A ver, espérame, Tadito, permíteme, Tadito, o sea, todo este tiempo, todo este tiempo que nos has quitado. Para que me digas que no fuiste, no estuviste en vivo en el certamen. Pero estuve reviéndolo en vivo. Gracias. Haz de cuenta que es lo mismo. Gracias, Irán. Nos engañaste. Señores, es una falta de respeto. Es una verdadera falta de respeto que Irán Barrientos nos tenga aquí y que no haya asistido. Dijo que estaba apoyando, apoyando Felipe Campos. Desde su casa, desde su casa. En su sillón viejo que tiene tlacotalpeño. Todo resorte salido. Comiendo pan de Tlalisco. Con el gato ahí, comiendo croquetas, regando en la sala. No, Irán Barrientos, eso no se le hace al público, Irán Barrientos. Eso no se le hace al público. Decir que, que, que lo apoyas y que, y estar en tu casa ahí, con olor a pipí de gato, no puede ser posible. Realiza tu, mis amigos, ponen atención en eso, que esto sí es importante, mis amigos. Realiza tus compras en Tiendas Lores, más cerca. Tiendas Lores, Veracruz, en la avenida Díaz Minón, número doscientos setenta y siete, entre Abasolo y Cañonero, Tampico. Tienda Lores, El Tejar, Avenida Independencia, junto a la escuela secundaria Héroes de Veracruz. También tenemos otra Tienda Lores, en Anton Lizardo, en la avenida Cinco de Mayo, entre las calles catorce de Junio, y Francisco y Madero. Tiendas Lores, Sotaventos, en la avenida Maliberán, de las brujas, número doscientos setenta y dos, esquina Natalio Ortega. También tenemos Tiendas Lores, Oasis, en la calle Paseo Oasis, número cuatrocientos ochenta y cinco, entre Negev y Libia. Y las Tiendas Lores, en Amapolas, en la avenida Araucarias, entre Sauce y Sushil. En Tiendas Lores, nuestra atención y precios son muy bajos. Tiendas Lores, está con nosotros. En Tiendas Lores, nuestra atención y precios muy bajos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Vamos al flash. Ah, vamos al flash. Digo, todos los días hay que poner. Todos los días, Víctor, porque hay que estar informado de lo que pasa en el ámbito veracruzano. Hay que estar informado, muy bien. Vamos con el flashcito. Les ofrezco una disculpa nombre de locutores, programadores, corresponsales de aquí del vacilón de la fiera por la falta de respeto de Irán Barrientos. No, no, nos dejó totalmente. Porque no tuvo para la gasolina para ir al sur. Ay, ay, ay. Que no tenía para el parquímetro, que le da miedo venir con el parquímetro. Tiene miedo a los parquímetros. Ay, no. Irán Barrientos. Bueno. Ahorita le voy a decir a Felipe Campos que cómo lo apoyaste. ¿Eh? Tragando pizza en tu casa. Porque pidió su pizza. Ah, sí, para estar. Pidió su pizza. Para estar a gusto. De orilla de queso. Mira. No, sí, para eso sí tiene, pero para para mantener una mujer no puede. Solo baila con ellas. Solo baila con ellas. XEU Noticias presenta. Contenados, amigos, son las once de la mañana con seis minutos, las once de la mañana con seis minutos, amigo, operador en muelles y muebles Solmeca, Amapolas. Te ayudamos a que no se raje tu troquita. Camión o tractocamión o camioneta con nuestros servicios especializados en muelles, mofles, quinta rueda, alineación y balanceo. También cuenta con refaccionaria. Qué padre, ¿No? Venga con los expertos a muelles y muebles Solmeca, Amapolas, muelles y muebles Solmeca, Amapolas. En mayo dan servicio a ambos peines y lavamos tu unidad gratis. Solo en muelles y muebles Solmeca, Amapolas aplica restricciones. Te esperamos en carretera Veracruz, Tamsa, Colonia, Amapolas, de lunes a viernes de ocho de la mañana, seis treinta de la tarde, y los sábados de ocho de la mañana, dos de la tarde, muelles y muebles Solmeca, Amapolas, muelles y muebles Solmeca, Amapolas, Amapolas. Son las once de la mañana con siete minutos, las once de la mañana con siete minutos. A ver, vamos a comunicarnos. ¿Con quién nos comunicamos primero? Con, con. Con Campos, ¿No? Con Campos. Con más confianza. Es el tercer princeso del carnaval. Ajá, y luego. O nos comunicamos primero con el rey del carnaval, que es el, el cremas, que aquí me mandó, Teno me mandó sus datos, eh, cremas Vargas. O con Israel. O Israel que. Que es nuestro cuate. Voy a hablar con la productora del programa de televisión donde estamos los sábados. Uh-huh. E Israel ahí colabora. Le voy a decir a la productora Eva Moreno que me lo corra. ¿Por qué? Porque me están reportando que le hicieron una pregunta y no supo responder. Ah, ya, ya. Le preguntaron que que quien era el el poeta más conocido de de. De Veracruz. De Veracruz. Eh. Entonces. Y dijo que era el el de la iguana. El de la iguana. O sea, que dijo que el Ay, no. Ay, no, mami, por favor. Es carneo de la iguana. ¿Qué es eso? Hijo de la iguana. El show cómico número uno de la radio Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Continuamos amigos, son las once de la mañana con catorce minutos, once de la mañana, catorce minutos, aquí en el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Y bueno, me voy a comunicar eh con me voy a comunicar primero con eh con Felipe Campos que es eh nuestro amigo. Dice buen día por la mañana soy Felipe Campos. Sí Felipe, aquí te vamos a comunicar contigo, ya se reportó Felipe, ya 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 le fueron de chismosos a decir a Felipe Campos. Me imagino que mentiras. Hoy te voy a hablar con él porque ahí la gente, qué bárbaro. Voy a Felipe Campos, mi amigo, Felipe Campos, que vamos a ver qué sucedió con tanto apoyo que tenía, algo a ver, él debe de saber, ¿no? Cuál fue la la situación que tan valió esta esta votación, vamos a comunicar, estamos tratando de comunicarnos con él, pero no enlaza la llamada, no, no, no lo está enlazando, no sé si él está en alguna zona por ahí, no sabemos, voy a cortar la llamada, y voy a volver a darle a ver si si logra enlazar, es que no enlaza, nada más nos está mencionando, dice, llamando al celular de Felipe Campos, tercer princeso del carnaval, mira, ya está, sabe, el celular es que es el celular inteligente, es inteligente este celular, más si hubieran preguntado al celular lo que le preguntaron a Felipe Campos, mi celular había respondido, había respondido, pero vamos a ver qué, qué está pasando, ¿no? No enlaza la llamada con Felipe Campos, no enlaza, no sabemos qué, qué, qué sea, pero no enlaza la llamada, está, ahí está, parece que ya la está enlazando, bueno, 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 no, ahora no contesto, ya entró la llamada, pero no, no, no lo he escuchado, Felipe, buenas tardes, Felipe, buenos días, Felipe Campos, no, no, no entra, no, no entra la llamada, voy a colgar, y me voy a enlazar otra vez, a ver si, es que tienen, tienen que, para llamarle a Felipe Campos, tienen que llamarle tres veces, no ve que es el tercer princeso, vamos a checar, vamos a checar, tampoco enlaza, no sabemos qué pasó, pero bueno, Felipe Campos, me estoy tratando de comunicar contigo, pero no, 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 no tengo suerte, no sé qué esté pasando, no, este, no enlaza la llamada, ya cuando nos habías contestado, parece que no, 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 no te escuchamos, pero bueno, ahora vamos a comunicarnos con el rey del carnaval, para ya aprovechar la, el tiempo de llamada telefónica, vamos a, vamos a comunicarnos con el rey del carnaval, quiero preguntarle a nuestro invitado, con qué nombre vamos a, cómo lo presento, ahorita que me vaya, que me vaya diciendo, tenemos un invitado especial, no se voy a ustedes, conectar mis amigos, porque tenemos un invitado especial, pero no sé cómo presentarlo, porque, pues es muy conocido en Veracruz, por, por el, mucha gente de prestigio, que si se entera que está aquí, lo sacan del club, gente de alto rango, entonces no sé cómo presentarlo, déjenme ver ahorita en lo que me comunico con el rey del carnaval, que es el cremas Vargas, vamos a, ya lo registré, vamos a ponerle aquí cremas, aquí está, le voy a comunicar con él, a ver si, si entra la llamada más fácil que con Felipe Campos, vamos a ver si enlaza, no, tampoco enlaza, entonces yo creo que el que el celular piojo es el mío, yo creo que el celular piojo es el mío, porque no, no enlaza tampoco la llamada, no sé qué esté pasando, pero me dice llamando a, al cremas Vargas, rey del carnaval dos mil veintitrés, pero no, no entra, no, no enlaza, qué raro, voy a reiniciar el celular, en lo que le voy a decir una misión importante, mis amigos, tenemos una misión importante para todos ustedes, quiero decirle que oigan, con estos calorcitos más vale tener bien protegido a su motor, por eso le recomendamos la casa del radiador, las mejores marcas y una gran variedad de radiadores automotrices, agrícolas de carga pesada y también fabricados con medidas específicas, pide el tuyo, porque seguro tienen, tienen el que buscas, prolongación Miguel Alemán dos mil cuatrocientos diecinueve, prolongación Miguel Alemán dos mil cuatrocientos diecinueve, a media cuadra de mangos tristes, son los del Bulldog, no se te olvide preguntar por la entrega a domicilio gratis y el precio especial para talleres, cotiza al WhatsApp veintidós noventa y seis sesenta y seis noventa y cuatro setenta y nueve, veintidós noventa y seis sesenta y seis noventa y cuatro setenta y nueve, la casa del radiador siempre al frente de tu motor, la casa del radiador veintidós noventa y seis sesenta y seis noventa y cuatro setenta y nueve, la casa del radiador siempre al frente de tu motor. Son las 11 de la mañana con 19 minutos Las 11 de la mañana, 19 minutos Y nos vamos rápidamente Tenemos la información el día de hoy Y la llamada telefónica Tenemos estas llamadas que tenemos aquí Hola, ¿qué tal? Buenos días No tenemos a nadie, despejamos líneas telefónicas Y ahora sí, vamos a comunicar Otro intento más con El Cremas, rey del carnaval De Veracruz Qué cosa rara que veo que no enlazan Las llamadas, qué cosa rara Vamos a ver si Si se puede aquí, no Parece que no, no este No enlazó, bueno, ahorita me voy a Voy a tener que reiniciar el teléfono Que identifico la estación y regreso con más La fiera Desde el puerto de Veracruz, México Y continuamos amigos Continuamos, tenemos En ese momento las 11 de la mañana Con 23 minutos, las 11 con 23 Bueno, tenemos el día de hoy, tenemos a un alto Empresario que está aquí con nosotros Por obvias razones No vamos a mencionar su nombre Porque si los trabajadores Se enteran que su jefe Está aquí en cabina de radio Pues van a empezar a echar la hueva No, la flojera Que dicen Veracruzana Entonces Lo vamos a manejar No sé, no vamos a poder mencionar su nombre Podemos llamar el jefe El patrón El jefe, está bien Está bien, está bien, está bien El jefe Sigan, sigan El jefe El jefe Vale Ya tenemos en línea telefónica A Felipe Campos Felipe, buenos días Felipe Campos, buenos días No tenemos A ver, a ver si me escuchas Felipe A ver si me escuchas Ahí está Ahí estamos Muy bien Ahí estamos Me voy a ir al corte Buenos días, buenos días Buenos días Felipe Campos Voy a ir al corte comercial Regreso contigo Estamos en shock Ayer que estuvimos al pendiente Porque yo sí estuve Yo sí estuve No como Irán Barrientos El hipócrita Que mucho te apoyó Que mucho estuvo contigo Irán Barrientos Desde la comodidad De su sillón tlacotalpeño ¿Qué como eres? Sí, no sé Voy a ir al corte comercial Y regreso contigo Para que nos des tu punto de vista ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Una extrañeza el día de ayer Ayer, perdón El que te hayas Te hayan dado el tercer lugar Cuando tenías todo el apoyo Mucha gente Todo bien trabajado Tu bailable La niña Todo estuvo Vamos a platicar contigo Voy al corte comercial Regreso con más Aquí en el Pasión de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Tenemos en la línea telefónica A Felipe Campos Payaso Ruiz ¿Ya? ¿Qué pasó? Él se tuvo que comunicar con nosotros Porque no sé qué pasó Este celular carísimo Carísimo el celular Es que es muy inteligente Cuando se enoja no te habla Yo creo que el dejo soy yo Porque es muy inteligente El dejo soy yo Que no lo sé utilizar Pero bueno Aquí tenemos a Felipe Campos Mis amigos Vamos a escucharlo Felipe Buenos días ¿Cómo estamos amigo? Buen día Buen día por la mañana Y un saludo para todos los radioescuchas De La Fiera Qué gusto mi estimado Qué gusto Y a toda tu gente ¿Cómo andamos? No pues estamos Estamos este Sorprendidos De todo esto Nuevo para Veracruz Es un certamen Donde hay preguntas Hay cuestión artística Deja de haber votos económicos Y bueno pues ¿Cómo te encuentras tú En tercer lugar de Princeso? ¿Cómo te encuentras tú Con este nuevo cambio? Con toda la sorpresa ¿Qué pasó? Si todo estaba Tenías mucha gente Mucho apoyo Redes sociales Este Con muchos este Likes Con muchos seguidores ¿Qué ¿Qué nos puedes contar? Felipe Campos Pues ahorita El día de ayer Se vivió Pues una Una historia nueva Dentro de lo que es el carnaval No se había No se había dado Un cercamen De esta manera Con la estructura Que se hizo Una pasarela De apertura De ahí Un discurso De por qué quiere ser Rey del carnaval Donde cada quien Cada candidato Desde su postura Desde su proyecto De ser candidato Y de obviamente Aspirar a la corona Pues hablar De por qué quiero ganarme la corona Y de ahí nos vamos A la etapa De preguntas y respuestas Hablando acerca de la cultura De la historia Y el turismo Y justamente Y justamente Pues es imagínate ¿No? Contestar De un manual De un libro ¿No? Que nos facilitan Información Pues es mucha información O sea Mucho que hablar de Veracruz Mucho que compartir De todo lo que es Veracruz Y sus alrededores Y todo el tema Histórico Cultural Turístico O sea Es muchísimo Y aquí voy A que pues ya en el escenario Cuando uno está en escena Cuando uno está en el momento De te preguntamos Y contesta Pues ya estamos En toda la emoción En esa adrenalina Y el Ya sabes El ratón El hamster ¿No? Caminándote en la cabezota Para poder contestar Lo mejor posible Y aquí voy A que justamente El día de ayer Pues vivimos Este momento Y hubo una pregunta Y hubo una pregunta Hubo una pregunta Que me dieron a mal Que me contestaron Que la contesté Supuestamente a mal Y desde el tema Desde el tema De la información real Pues yo digo No soy un experto No soy una biblioteca Andando Pero sí conozco Y aquí voy A que me preguntan A que me preguntan Acerca de la iglesia La parroquia De Alvarado O en este caso La catedral ¿No? Porque en realidad Pues no es ni catedral Es una iglesia Es una Es un espacio ¿No? De convivencia religiosa Y el tema Es de que esta iglesia Tiene el nombre De Nuestra Señora del Rosario La Virgen del Rosario La festividad Tradicional de octubre Para el encierro del burro Y aquí voy con esto A que contesto Nuestra Señora del Rosario Y me dijeron Que estaba mal Y la respuesta Para ellos Era San Cristóbal Sucede que San Cristóbal Era la ermita Que se quemó Hace años Hace años Dentro de todo Lo que fue La creación Del puerto de Alvarado Y el tema Es de que me preguntan De turismo Y actualmente En la iglesia Pues se llaman Nuestra Señora del Rosario Entonces Contesto esto Me la dan por mal Y pues ya después De toda la adrenalina Del tema del show Que se dio Con la hermosa Frida Que me acompañó Y todo lo que se vivió Pues ya uno Ya sabes Analiza La grabación La información Y dices ¿Qué hice? O sea ¿Qué pasó? Yo contesté bien Y pues ahora Es tocarle la puerta Y comentar En este caso Con ustedes En este espacio Que me otorgas Pues mi Mi inquietud ¿No? De comentarle Al comité del carnaval De que pues Yo sé que contesté Bien la pregunta Y ahora Pues que estamos En esta trinchera Ahora como Como príncipe tercero Pues ver la posibilidad Que se pudiera hacer De nuevo Una ponderación Y pues esperemos Que se pudiera dar Pues ver la posibilidad Que se pudiera hacer De nuevo Una ponderación Y pues esperemos Que se pudiera dar Muy bien Bueno fíjate Sin saber Tú dices El nombre actual De la iglesia De Alvarado El nombre actual El que se maneja El nombre actual Ellos fueron más Más a la historia Más orígenes Exactamente De raíz De la iglesia De hecho O sea la misma pregunta Fue clara Porque no me preguntaron El origen de la iglesia O como O como se le llamó En origen ¿No? En el origen Pues sí Ya la iglesia Ya no existe Que está en Cristóbal Que se quemó Hace muchísimos años atrás Y que actualmente Pues tiene una representatividad Con una patrona Que es la virgen De Algozado Entonces La pregunta No fue bien formulada La pregunta Entonces Para ti No fue bien formulada La pregunta Exactamente No fue bien formulada Yo dentro Dentro de la De la contestación Que uno da Pues obviamente Uno contesta conforme A lo que me toca No había contestado Ya pregunta de cultura Pregunta de historia Y ahora voy a contestar Pregunta de turismo Sí Pero mira Para un veracruzano Mira Con todo respeto Felipe Campos Con todo respeto Vamos a divertirnos Era una cuestión De diversión Yo te hubiera preguntado Mira si yo hubiera estado ahí Como jurado calificador A ver Felipe Campos Tú quieres ser rey Del carnaval de Veracruz Y para ser rey Del carnaval de Veracruz Después de cada paseo Hay mucha Mucha visita Moteles de Veracruz Quiero que me des El nombre de tres Moteles de Veracruz Uno de la zona norte Uno de la zona centro Y uno de la zona sur Si eres veracruzano Uy No Se van a dar cuenta Bueno en la zona norte Puedo dar las marcas No 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 Nada más es la pregunta Nada más es la pregunta Ah bueno yo si te lo puedo dar Segunda pregunta Segunda pregunta Conozco los nombres Segunda pregunta Felipe Campos Si tú eres veracruzano Y quieres ser de carnaval Tienes que saber Nombre de cuatro En la norte, en la Rafael Cuervo hay uno, en el centro de Cuauhtémoc hay otro, y allá por casi el centro de Boca del Río hay otro. Exactamente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Felipe Capos, que quiere ser rey del carnaval de Veracruz. Sabemos que los reyes del carnaval son borrachines, son alegres. Quiero que me des el nombre de cuatro bares en Veracruz. Dos bares tradicionales de más de 20 años de trayectoria. Quiero que me des el nombre de un bar gay, porque es muy concurrida la gente del carnaval. Un bar gay, y quiero que me des el nombre de un bar de mala muerte, que no se va a ver la chota, por favor. Otro nombre. ¡Macumba! Y así se hubiera preguntado. Bueno, sí lo tengo, pero es otra marca. Si me gusta, lo digo, pero se encuentra justamente en el centro histórico de Veracruz. Fíjate, otra pregunta que deberían de haber hecho era, a ver, dime cinco personajes tradicionales veracruzanos que fueron íconos, como por ejemplo, este, el que... Tú ni sabes, te haces preguntas que ni... ¡Sí! ¡No! ¡Qué tan loco estás! ¡Sí, sí, sí! Es que no me acuerdo de los nombres, hombre, pero ahí te va la que salía con los pechotes que salía en carnaval, ¿cómo se llamaba? Uno que se vestía de mujer, ¿te acuerdas? ¿En qué cabeza? Yo me voy a hacer una pregunta que no sepa. ¡Ay, no me acuerdo! O sea, el hemisferio norte la traiciona al hemisferio sur. Mira, mira, no me acuerdo, pero la gente cuando... Es que no te preguntes cosas que no te acuerdas. Espérate, espérate, la gente sabe de lo que me estoy refiriendo, no me sé el nombre. Pues es que no te hagas preguntas que no recuerden. Bueno, a ver, ¿cómo se llamaba el ingeniero que estaba acá en la lista que hacía... Uno barbón, uno barbón. Y cómo iba vestido, ¿no? Ajá, que hacía cuentas. Que dicen que la mujer le hizo brujería y por eso se... Era un pelón blanco, era un pelón de piel blanca, de barba, de barba. Sí, cómo no, sí. El otro que conocimos que paraba los coches, ¿cómo se llamaba también un chaparrito? El viene-viene. Sí, sí, no. El viene-viene. El viene-viene. Sí, varios. Déjame, déjame... Puro personaje, Macumba. Yo lo que te aconsejo es que repases las preguntas que tú mismo te hagas. Sí, mamá. Para que las puedas responder tú mismo. No las ríes como yo. Y no las ríes con tus mismas preguntas. Pero antes de despedir a Felipe Campos, quiero decirle, atención chavos, ¿te gustaría aprender el oficio de las artes gráficas? Pues entonces te interesa en impresos Serviespeed. Están solicitando ayudantes en general. Te contamos un poco de ellos. En Serviespeed ofrecen soluciones en lonas, viniles, microperforados, volantes, stickers y hasta Opsé digital. Serviespeed y el buen Don Ignacio son la leyenda aquí en Veracruz. Así que únete a su equipo. Las puertas están abiertas. Solicita jóvenes para que colaboren con ellos con ganas de aprender de tiempo completo y no mayores de 20 años. Si lo tuyo son las artes gráficas, pues no lo pienses más. Visítalos en Vendrell 363 entre Méndez y Figueroa. Y puedes llamarles. Apunta bien. En 2293 76 79 66. Te repito, 2293 76 79 66. En el mundo de la impresión, Impreso Serviespeed es la solución. Impreso Serviespeed está con nosotros. Y bueno, para despedir a Felipe Campos que, ay caray, qué barbaridad. Pues bueno, pues. Otra oportunidad. Oye, ¿y qué me cuentas? Otra oportunidad. ¿Qué me cuentas tú de que decían que ya no iba a haber princesos en el carnaval de Veracruz? ¿Cómo está eso? Pues ya se le cambió el nombre o la representatividad del nombre. Porque, pues para darle un toque, pues ya como corte real, ¿no? Y tener un rey y sus príncipes y se le da el nombre de príncipe. Pero, pues como bien sabemos, ¿no? La fiesta del carnaval es echar, es giribilla, es comentar, es hablar de la gente. Y pues en todo esto también es el asunto de burlarnos de alguna manera del tema de la corona, ¿no? Entonces el decirle princeso, pues siempre ha sido como que esta burla que siempre se ha tomado desde años atrás al representativo después de un rey. Y pues ya se cambió en esta oportunidad. Ya se le da el nombre de príncipe. Y pues ahora me toca ser el príncipe tercero dentro de la decisión de toda la, pues en este caso del jurado. Y el apoyo que también ahí se me dio por parte del comité y más que comentaron que había un empate. Y bueno, ya saben todo lo que se suceptó el día de ayer en el certamen de elección del rey del carnaval. ¿Qué es lo que pide Felipe Campos después de argumentar que su respuesta a la pregunta que se le formuló fue la correcta? ¿Qué es lo que pide Felipe Campos? Está escuchando todo Veracruz, Centro y Sudamérica y en el mismísimo comité del carnaval. ¿Qué comenta Felipe Campos? Fíjate, amigo, que lo que lo que invito es a que se pueda hacer una una ponderación correcta de los de los puntos. O sea, de que las calificaciones dentro de todo lo que se suscitó en el certamen sean ponderadas, valoradas y de ahí poder determinar cuál es el cargo real. En este caso es un servidor. Yo a lo que voy a estar hablando desde mi trinchera, desde mi papel en el certamen. No puedo hablar por los demás candidatos porque cada uno hizo su papel y obviamente formuló cada espacio en cada momento para poder ganar la corona. Yo estoy hablando desde mi papel, por lo cual es lo que yo estoy pidiendo al comité del carnaval o al ayuntamiento de Veracruz. ¿Quién te formuló la pregunta, Felipe Campos? ¿Quién te formuló la pregunta? El mismo comité se hace a través de un proceso de selección de preguntas con respuestas y la dió, la diaron los conductores del evento, ¿no? Los conductores llevaron, ellos yo les di el sobre, que yo seleccioné un sobre de cada una de las preguntas y ese sobre ellos lo leyeron, ya tenían la respuesta creada en el momento y pues obviamente ellos dijeron, no, pues es errónea la respuesta que dijeron. Mira, pero está mal, Víctor. A ver, tú no te metas. Está mal. Tú no te metas. Perdóname el comité. El comité está mal porque fíjate, la respuesta que él dio. Ahí vas a chillar por boletos, ahí vas a chillar por boletos, por eso. No estás diciendo que está mal el comité. Mira, está mal porque la pregunta estuvo mal formulada y luego la respuesta era grande, pareja, porque todos los caminos llevan a Dios, Víctor. Sí, pero tenía que haber especificado si era antes o después. No, 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 mi apertura, mi apertura en mi discurso fue, fue con el signo de la cruz vencer a Constantino y fue parte de la historia de por qué Veracruz tiene, tiene este origen de por qué se le conoce como verdadera cruz o la Veracruz. Y pues bueno, yo lo aperturé así porque me gusta todo este tema, bien lo saben, el tema de la historia. Bueno, Felipe Campos. Quiero saber siempre dónde estoy, dónde estoy parado en el tema de mi trabajo, ¿no? Y obvio, pues hay muchísimo que compartir y así fue como aperturé. Pero sí es cierto, o sea, hay mucha información que se puede otorgar. Considero que mi respuesta no fue errónea. Ahí te voy, ahí te voy. Considera que tu respuesta no fue errónea. Felipe Campos, ¿en qué posición, en qué categoría debería de estar Felipe Campos de no ser el princeso tercero del carnaval de Veracruz? Fíjate que los cambios pueden ser, ¿eh? Pueden ser de muchas maneras. Igual si pongo el uno más dos más el tres, pudiéramos llegar a lo, en el tema de la corona, pudiéramos llegar a tener la corona. Ah, sí, imagínate nada más. Voto por voto, casilla por casilla. O sea que por esa respuesta, si se analizara, pudiera llegar a hacer una controversia contra la coro. O sea, no se fue a segundo princeso. No. No habló de ser primer princesa, habló de que él tenía que haber sido el rey. Sí, pues todos le quieren ser. Vamos a andar en calzones apoyando a Felipe Campos, en calzones. Como los pueblos. Todo independencia. Así sí, como los cien pueblos, sí, vamos a encuerarnos como los cien pueblos, árale. No, pues no, pero Felipe Campos tiene mucha gente. Yo vi a los de los cien pueblos encuerados en México. Ah, yo también los vi, las señoras también. Ah, su mecha, qué bárbaro. Yo no puedo. Cuatrocientos. ¿No eran cien? No, cuatrocientos pueblos. Lo que pasa es que ya se han venido trescientos cuando llegó Rucho. ¿No está abusando? Él estaba desde temprano. El jefe está aquí con nosotros, el jefe de una compañía. Puedes hablar cuando quieras, jefe. Tú puedes hablar cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, Felipe Campos, estamos contigo. Felicidades. Ahorita vamos a comunicarnos con el rey del carnaval, a ver qué nos comenta. Y si nos dan el teléfono de los princesos, el primero y el segundo, también vamos a comunicarnos con ellos, porque también merecen la atención. Pueden felicitarlos y de escuchar, a ver qué es lo que sienten. No hay tacto. Cuando no hay tacto, de verdad se lo digo, en verdad. Cuando no hay tacto, no hay nada. Es que se ponen muy serio. Gracias, Felipe Campos, estamos en contacto, te agradezco mucho. Fuerte abrazo, Víctor, y a toda tu gente. Saludos, saludos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Está Felipe Campos, señores, señores. Aquí la misa. Aquí la misa. Por eso no triunfo, por eso me dicen, no, no, no. Ya sé. No puedes decir, no puedes decir, por favor. Se trata de echar el ajo, pero hay cosas que no se dicen. Hay que no se tomen. Ay, no hay tacto. Oye, que no se lo tomen tan a pecho. Once de la mañana con cuarenta y dos minutos, las once con cuarenta y dos. Once de la mañana con cuarenta y dos minutos. Voy en cuarta y regreso con más. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Y tenemos al jefe, mis amigos, el jefe de su empresa. Él, por obvias razones, usted lo va a ver. Ya estamos en vivo en YouTube. Ya estamos en vivo en YouTube. Entra usted a YouTube y pone La Fiera. La Fiera Veracruz. La Fiera Veracruz. Y en La Fiera Veracruz estamos en vivo. Dice miércoles y ya estamos en vivo. No sale el rostro de la persona. Solo sale una playera original de un equipo. ¿De qué equipo es, perdón? Del Barcelona. Del Barcelona. Es una playera original del Barcelona que debe costar arriba de quinientos pesos. Ah. No lo sé. No, no, no sé. ¿Más? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Sí, sí. Pero hay que reconocer porque ha traído Nocken. Pero ¿por qué te mueve? ¿Por qué lo mueves? Para que no se vea. No, no, no te metas en eso. Estaba perfectamente bien acomodada. No, se le estaba viendo la barba, Víctor. Estaba muy bien. Él la puso así. ¿Por qué te metes? No se ve muy bien la barba. Tiene harto. Ya después de varios años ya me tiene nada. Nada tenía. Ya le he dicho, no toquen las cámaras. Las cámaras ya están. Yo estoy checando. Estaba cuidando su imagen, Víctor. Cuidando la imagen. Está bien, está bien. Ya no le vemos su barbilla. Su barbilla. Pues la tiene partida. Ah, ya, ya, ya. Metiche. ¿Qué tenías que haberte metido en eso? Era el tipo artístico. Se me pegó. Pero bueno. Entonces, una playera original, mis amigos, de más de 500 pesos. Porque tiene posibilidades. Él es jefe de una empresa en la cual no quiere mostrar su rostro porque los trabajadores escuchan el programa. Le cobran. Y no, y no. Vayan a enterarse que él está aquí y bajen la productividad de la empresa. Órale. Entonces, mejor, él se escapó por la puerta trasera de su oficina y los trabajadores ni en cuenta. De todo lo que ha pasado, jefe. Ok. ¿Qué nos comenta? Bueno, prácticamente llegué aquí porque el día de ayer tenías un tema que tenías que sacar. No sé si se acuerda. Sí, 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 sí. Sí recuerdo, pero ahorita nada más vamos a darle un repasón aquí. Yo le hablo del carnaval. Él viene para tratar el asunto del ahorro, ¿verdad? Así es. Se viene por el ahorro. Así es. Pero ya aprovechando aquí lo del carnaval. Que nos dé su opinión acerca de todo esto, de las preguntas a los candidatos de Felipe Campos. Ya ves que va casilla por casilla y pregunta por pregunta. Va ahorita a localizar al Cremas porque lo va a demandar. Hay broncas, broncas grandes. No me digas. No voy a comunicar con el Cremas para advertirle, para advertirle. Que tenga mucho cuidado con Felipe Campos que anda atrás de él. No me digas. Oye, Víctor, pero yo creo que lo que hicieron no deben de buscar, de tener tantas preguntas rebuscadas, ¿no? Deben ser algo, preguntas. Concretas. Concretas, fáciles. Más populares. Popular. Más veracruzales. Exactamente. Más de raíz de nosotros. No, pues imagínate, yo hasta ahorita me entero que la iglesia de Alvarado se llamaba, ¿cómo? Yo no sabía ni que había iglesia. San Cristiano. Yo no sabía que había iglesia. No, bueno. Tú siempre vas a lo del encierro del burro, pero ni, fíjate. Y luego ni me encierran con él. Y luego ni me encierran con él. Ay, no, nada más gasto de embalde. Pero bueno. Vamos a comunicarnos con el Cremas, que es el rey del carnaval de Veracruz, mis amigos. Vamos a ver si nos contesta, porque con toda la alegría y la celebración no sabemos si él está. ¿Crudo? Crudelio, Crudelio, ¿no? Vamos a... Está llamando. Parece que ya estamos comunicando con él. Bueno. Hola, ¿me puedes comunicar con el Cremas Vargas, por favor? Con Don Cremas. Sí, servidor, servidor. Oye, Cremas, felicidades. Hablamos de Cabina de la Fiera 94.1 FM, Víctor Sánchez, Payaso Rucho y... Y el jefe. Y el jefe que está aquí con nosotros. Que queremos escucharte, queremos saber cómo estás, cómo amaneciste ahora ya como rey. ¿Qué te pareció de todo este nuevo... Sistema, ¿no? ...desenvolvimiento, sistema de las votaciones? Luis, cuéntame, dame los pormenores, por favor. ¿Cuál es su nombre, Cremas? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de expresarme aquí y comentarles acerca de todo esto. Mi nombre completo es Julio César García Vargas, servidor. Julio César. Enfermero de profesión y coreógrafo, instructor de zumba y entre otras cosas más. No, te conocemos, te ubicamos por el carnaval, que siempre has estado presente en el carnaval. Sí, 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 así es, hermano. Nos fallaba el nombre, pero el Cremas sí lo ubicamos perfectamente bien. Mujeriego, ay, no, Veracruzano, Veracruzano, vaya. No, ahorita ya no, ya no, ya está. Bueno, y ahorita ya no, y ahorita ya no, ya se retiró, hace como tres meses para acá, pero... ¿Eh? Desde que empezó la campaña del carnaval. Ay, ya, ya. Pero vaya, el Cremas es veracruzano, al igual que todos los que participaron aquí en esta, en esta contienda. Así que, a ver, platícanos, Cremas, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, mira, Víctor, este, yo creo hace unos minutos lo comentaba en una entrevista, en un programa que, este, que pues yo creo que fue una, una, una decisión muy acertada por parte del comité. De cambiar el sistema y hacerlo de esta manera, porque, por ejemplo, los que bailamos, no nada más es de bailar, o antes que era de inscripción y meter dinero, y dinero, no, no, yo siento que no se trataba de eso. También se trata de que sepamos un poquito acerca de cultura, de nuestras raíces, de turismo, y también de cultura del carnaval, de dónde viene todo. Muy bien. Entonces, yo creo que, que, que la verdad estuvo muy, muy, muy bueno, y como, como decimos en el fútbol, cuando jugamos contra un equipo pesado, la verdad que la contienda estuvo súper, súper reñida, este, los chicos estaban preparados, algunos estudiaron, algunos tal vez no tanto, este, no sé, este, cómo explicarte, ayer fue un, una, una lluvia de nervios, de emociones, de que veías pasar a uno, veía, veíamos las calificaciones, eso yo, 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 en lo personal, a mí me ponía muy nervioso, porque no llevaba yo un conteo como tal, sin embargo, yo veía las paletas, entonces, cuando veía dieces, sentía una súper emoción, pero también en algunas tuve nueves y ochos, y también sentía como que, ay, como que me, me, me tambaleaba, me explico, este, la verdad, fue algo muy, 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 muy padre, esta experiencia, la verdad. ¿Qué sentiste cuando descubriste que, tú ya eras, antes de ser mencionado, el rey del carnaval, que vimos que te ganó la emoción, se te salieron las lágrimas, eh, muéstranos, por favor, coméntanos, qué es ese sentir. Eh, mira, Víctor, cuando estábamos ahí, haz de cuenta que empezaron a comentar, porque muchos compañeros de su gente, la gente que los iba apoyando, iban llevando el conteo, entonces, a mí me empezaron a decir, ya ganaste, ya ganaste, y yo, ahora sí que, como siempre lo dije en todas las publicaciones de Facebook, que me decían, vas a ganar, vas a ganar, siempre, les dije, Dios te oiga, Dios te oiga, y Dios lo soy yo. O sea, haz de cuenta que, que, ya para este momento, cuando, cuando me, me nombran, o, o nombran a Odapilleta como, como príncipe primero, pues, por ende, ya era yo el, el rey, lloré, carnal. Sí, te vimos tu emoción. Pues, yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, y te lo digo de corazón, ¿a quién te dije que estábamos apoyando desde siempre? Dile que es el, que está el crema. Tú me dijiste que quedó en último lugar, Victor. Estás loco, entonces, te dije al crema, siempre que nos podíamos hacer crema, hasta la porra le hicimos, a la bio, 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 al crema. Que campos era tu amigo, que campos era tu amigo. Campos, por favor, campos, si nada más quieren andar peleando ahorita por la corona. Ah, era él, entonces. El crema, así que me, vaya, nuestro gallo es el crema. Ah, sí, cierto, sí, cierto, eh. ¿Cuánto no pusimos al comité? Que llevamos casi, casi ochenta mil pesos, llevamos. No me digas todo eso. Ochenta mil pesos. Para él era el dinero. No, para pagar las tenencias que ya hubo en los carros. Ah, ya, ya. Sí, y el predial, y el predial de la casa. Con razón, te vi cerca del palacio. Oye, crema, pues muchas felicidades, y así como te emocionó el saber que eras el rey del carnaval, te queremos ver muy contento con esa algarabía que te caracteriza año con año en el carnaval, y pues bueno, el vacilón de la fiera y la fiera 94.1 FM te felicita, y estamos al pendiente de todo lo que van a realizar la corte real, y muy en especial el rey del carnaval. Te mando un saludote, me voy a un corte comercial, y gracias por recibir la llamada. No, gracias a ustedes, Víctor, un abrazote, mil bendiciones, y nos vemos para hacer de este carnaval un carnaval diferente. Ándale pues, crema, muchas gracias, felicidades, muchas felicidades, me voy al corte y regreso con más, él es el crema, es el rey del carnaval, que estuvimos platicando con él. Ahorita vamos a comunicar con Israel, con Israel, que le preguntaron que cuál era el poeta más, este, el poeta más famoso de Veracruz. Más famoso de Veracruz. Y dijo que el jaranero de la iguana. Ay, ay, qué bárbaro. Vamos a hablar con Israel, a ver qué cosa le pasó por su cabeza en ese momento. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Continuamos, mis amigos, continuamos, son las doce del día con tres minutos, las doce del día con tres minutos, y nos vamos rápidamente. Jefe, este, bueno, entonces te parece que fueron preguntas así como muy, muy controversiales, como muy... Yo creo que algo más básico, ¿no? ¿Qué preguntas hubieran sido? ¿Qué preguntas hubieran sido? Yo creo que las preguntas... ¿En qué año comenzó el carnaval? ¿Cuáles fueron los reyes? No, 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 no. Yo siento que si hubiera estado organizando ahí las preguntas... ¿Tú qué hubieras preguntado? Yo te hubiera dicho, dame la ubicación de Josefa la Peluda, ¿dónde atendía? ¡Ya acababa! ¿Cómo se llamaba? ¿Josefa la Peluda? ¿Cómo se llamaba, no? No, no, no recuerdo. ¿A poco no conociste a Josefa la Peluda? Josefa la Peluda, no. Hasta ahorita. ¿Cómo se llamaba, mis amigos? ¿Usted lo conoce? Es una mujer tradicional de Veracruz. Y el que no conozca o no haya sabido de la historia de... No era Josefa. ¿Cómo se llamaba? El que nos dijeran, por ejemplo, cómo se llamaba el principal bailarina de Hipopótamo. No, 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 no. El que no fue Hipopótamo, no sé. Bueno, el que va a... Oye, que nos dijeran, ¿cuál fue la casa de citas? Constituyentes. ¡Ah! Más importante de Veracruz. Bueno, dicen. Genoveva la Peluda, exactamente, mi amigo. No sé quién me había mandado, pero gracias. Alejandro Camacho. Otro que también fue... Oye, una pregunta veracruzana. Genoveva la Peluda es muy famosa. Famosísima Genoveva la Peluda. Creo que está... Bueno. Terminando el carnaval, ¿a dónde vas a desayunar? Esa es una pregunta veracruzana. Ah, sí, sí, sí. A ver, terminando el carnaval, ¿a dónde vas a desayunar? No, terminando el carnaval. En la madrugada, en la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada de carnaval, que ya terminó el día, y ya terminaste de la loquera, ¿a dónde vas a desayunar? Esa es una pregunta veracruzana. No, pero es Guerrero y Carlos Cruz, pero no es terminando el carnaval. Sí, no, es que también... Formuela las preguntas igual que la... Bueno, parecía. Guerrero borracho, ¿a dónde llega a desayunar? Esa es la pregunta, esa es la pregunta, no sé si... Complicando la vida, Rucho. Sí, 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 sí. Veracruzano borracho que se va a celebrar, ¿a dónde llega a desayunar? ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde? Esa es una pregunta veracruzana. Doña Bella, le mando un saludo. Una señora muy bella. Doña Bella, le mando un saludo, Doña Bella. Sí, señor. Una familia muy bella con Doña Bella. Y los taquitos de Malibran. ¿Y dónde lo continuabas? Ah, ya con mi amigo el Winnie, el Winnie del Malibran. Winnie, si usted lo conoce, dígale que los saludamos aquí, que ya va a estar dentro de las preguntas veracruzanas para el próximo año. Para el año, sí. Tacos de cabeza. ¿Dónde va a usted a comer? Winnie. Oye, y... Tacos de cabeza en el centro, con el hule. Con el hule. Chocomilote, chocomilote con sanguichote. De carne polaca, carne polaca. Ya, carne polaca. Si eres veracruzano, tienes que saber tu iglesia de allá del varado, señor. Vamos a hablarle a Israel, que es otro que... Y no les hago otra pregunta, porque me van a correr de la empresa. Oye, Víctor, ¿y cuándo te sacaban de los bares? ¿A dónde ibas a cargar? Exactamente, fíjate. Dice Víctor, dice mi esposo que la casa de citas más famosa de Veracruz era la de Jalapa. Efectivamente, me va a mentir a tu esposo que felicidades, que respondió correctamente. Exactamente. Era la que estaba en Jalapa, entre Miguel Alemán y Victoria, por decir algo. Sí, es la principal, ¿no? Que es la principal, porque hay otro callejón ahí, pero no lo ubico exactamente en Jalapa. ¿Y alcanzaste esa casa de citas? Sí, después se pasaron a Constitución. Ah, fíjate que ahí sí. ¿Y ahora dónde están? Una casa rosa donde había un foco rojo también. Había una casa de citas, ¿sabes dónde? Ahí mismo, por ahí, ese sector, en un callejón donde estaba una... Sí. Un altar de la Virgen de Guadalupe afuera. No, no, de la... ¿De la Virgen de Guadalupe? Sí, no, 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 era de la Virgen de Guadalupe. Era de la Virgen de Guadalupe, sí. Sí, de la otra, tú ya... En un callejón, en un callejón, o sea, así como que subiendo Jalapa, doblabas a la derecha y ahí en un callejón, estaba en la mera esquina. Creo que era la callejuela 7 de junio. Ajá, algo así, y afuera estaba... ¡Jefe! Afuera, afuera estaba un altar de... Bueno, si eres veracruzano, debes de saber. Sí, por favor, vaya. Roberto Requena, ahí me llevó un día... ¡Ah! Ah, mi compadre, ya lo puedo yo mencionar porque ya no tiene problema. Roberto Requena me llevó ahí un día y pequé por culpa de él, porque ya sabes... ¡Acompáñame, acompáñame! Yo, no, yo... ¡Acompáñame, acompáñame! ¡No, no, no! ¿Qué no? Pues lo acompañé. ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! Bueno, 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 vamos a comunicar... Me quiero comunicar con Israel... Con Israel, sí, hombre, que estamos muy... Con Israel, ¿en qué cabeza cabe resolver? ¿Pero tú tienes el teléfono de Israel? No, yo no lo tengo, lo tenía barrientos. Fíjate que otra pregunta que puede hacer es los portales, los de Guerrero. Sí. ¿Cuáles eran los bares que había ahí? Exactamente, que son tradicionales, ¿eh? Sí, el Tokio. ¡Las dos pulquerías más famosas de Veracruz! No, esas las conoce Macumba. Las conoce perfectamente. Las cazuelas. Sí, cosas de aquí de Veracruz. De Veracruz. Oye, aquí están todos los nuevos, pero no tengo el de... Tengo... ¡Ay, Dios mío! También hay personajes ridículos en Veracruz y te vienen a nombrarlos. Ya vas con tu veneno. Oye, es que no puede sacar un comentario si no lleva veneno. Espérate, hijo, ¿qué tiene? No, no, no. Lo vi en sus ojos. Lo vi en sus ojos. Oye, se me hicieron reptilianos. Parece que este es el teléfono de Israel. A ver. Aquí está, me voy a comunicar con él. Israel y su grupo. Vamos a... Pero vamos a registrarlo porque me está Israel Rodríguez se llama. Vamos a comunicarnos con él. Israel Rodríguez. Contacto. Voy a preguntarle, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Israel Rodríguez. Es el... El este... El decir, ¿verdad? Israel Rodríguez. Vamos a comunicar. Le preguntaron cuál era el poeta más famoso de Veracruz. Dijo que el janareo de la iguana. Vamos a ver. Vaya, qué cabeza cabe. Estamos comunicándonos con él. Parece que ahí está la llamada. Parece que ahí está la llamada. No sabemos si ya se suicidó. Por la respuesta que dio el día de ayer. Pudiendo decir que era el Gavilán del Sur. Por el Gavilán del Sur. ¿Dónde vos? Tuya nada está haciendo. No, no responde Israel Rodríguez. Pero me voy a la corte comercial. Estamos con más. Entonces, aquí nuestro invitado, que se hace llamar el jefe, nos venía a platicar acerca del ahorro, pero ahorita estamos con el carnaval y él también tiene su punto de vista de carnaval, de lo que recordamos del carnaval de antes, de todo lo que disfrutamos. Ese carnaval sí va a ser muy diferente, ¿verdad? Porque ya empezó diferente. Bueno, es que siempre ha sido diferente, Víctor. Bueno, va a ser diferente porque el carro de la fiera no va a estar ahí. Fíjate que el carnaval que yo recuerdo, Víctor, que fue totalmente diferente, fue el que pasó en Miguel Alemán. Ah. Sí. Yo me acuerdo que era niño que venía a Independencia de los carnavales. Y a Miguel Alemán me acuerdo una vez. Una vez. Sí, Juan Enríquez. Salió en, no, terminó en, en Alcocer. Sí. Terminó en Alcocer, pero había una panadería que todavía existe. Ajá. Donde ahí bañaban de huevo a todo mundo. Pero estuvo muy bueno. ¿La panadería bañaba de huevo? No, 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 la gente que se subía arriba. Había gente que se subía arriba. De la panadería. De la panadería y aventaban huevos. No me digas. Oye, pero esos eran proyectiles porque un huevo. Bueno, ya. Bueno, no, no, pero un huevo, huevo. No, 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 huevo. No, no, huevo. Real, huevo. Es un proyectil, es lo que te digo. En aquel entonces, ya ahorita, ya, ya está prohibido. Alemán, o sea, fue ese desfile que estuvo por el pueblo. Salió por Allende. Ajá. Desde Montesinos. Salió todo Montesinos, llegó hasta Alcocer y regresó. Regresó por Juan Enrique, sí, así es. ¿Por qué no deja ver su rostro? Este, no tiene caso, Víctor. No tiene caso. Le pueden cobrar, Víctor. Muy bien. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Vamos a ir. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ay, Israel, con tu respuesta. Te dije, ¿cuál es el poeta más famoso de Veracruz? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? No, pues no, de Caranero de Liguana. Caranero de Liguana. Voy al corte comercial, regresamos con Juan, mis amigos. Esto es el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Deja de ver si no hay, no hay este, otro enlace. Deja de ver. ¿Vivoreo, algún vivoreo? No, todavía no, todavía no, o sí, no, ya, ya lo pasamos. Voy al corte y regreso. Cuando se tenga que ir el jefe por su empresa, cuando tú gustas, ¿eh? Nada más, este, toma tiempos para pasar porque quieren saludarlo aquí en el cuarto piso. Y bueno, pues, vamos a continuar, mis amigos, tenemos llamadas. Algo más que quieras comentar, este, referente a todo esto. Faltan categorías, estaban hablando de categorías. Decía el negro de la reserva que deberían haber preguntado ¿Cuál ha sido los personajes veracruzanos más ridículos? No, pero Rucho no puede competir. No, sí, porque es fuera de la radio, sí, sí puede. Ah, sí puede, sí puede. Decía también, tenía que haber preguntado ¿Cuál ha sido los personajes más víboras de Veracruz? Otra vez, Rucho, hombre. Sí, pues es que son votos que se lo va ganando él. No. Dice, también debería haber preguntado ¿Cuál ha sido el borracho más famoso de Veracruz? El borracho tradicional más famoso de Veracruz. No creo que Macumba quiera competir. No, no es que quiera, es que lo mencionan y ya gana. Ah, sí, con eso gana. Sí, con eso gana, con mencionarlo. Pero bueno, mis amigos, así que son las 12 del día con 18 minutos, 12 con 18. Me voy a comunicar, voy a hacer otro intento para comunicarme con Israel y en lo que contesto esta llamada. Está en Argentina. Ya tenemos una llamada. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Qué? Sí, buenas tardes, dígame, estamos al aire en el vacilón de la fiera. Buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes, dígame. Muy buenas tardes. Dígame. Muy buenas tardes por la tarde, porque por la noche es muy buena noche, pero como yo hablo por la tarde, muy buenas tardes por la tarde. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Adelante, Cucho Memo, dígame su comentario. Eh, yo creo que del borracho más, el borracho más, 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 más. Creo que este, ya me lo perdí yo porque como ya dejé de tomar. Muy bien. Bueno. Yo creo que ya dejé de tomar. No, simplemente hay que felicitar porque ya llevas como tres programas que, que ya, que ya has pasado, bebé. Ahora sí, bien chido acá con la flota. Están diciendo que, 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 oye, que ahora sí está sacando temas importantes, y que, que lo otro, y que, así me han dicho. Muy bien. Bueno, pues ahí está el comentario, Cucho Memo, y te mandamos un saludo, y gracias por tu llamada. No, ya sabes, aquí, estamos siempre escuchando, siempre he dicho, la fiera sin mí, sigue siendo la fiera, pero yo sin la fiera, no soy nadie. Te mandamos. Yo estoy escuchando el programa. Así es. No estés tú, no estés tú, pero pues, porque, vuelvo a repetir, gracias, porque estoy aquí donde estoy, y también es gracias a mi patrón que me dio trabajo, porque ya encontré trabajo. Perfecto, bueno, pues un saludo para él, y cuida tu trabajo, y estamos en contacto, ¿eh? Ahí está, ahora mismo en contacto, porque es lástima que no hubo carro alejón, hombre. No hubo, pero para el próximo año, primeramente Dios, si se puede, ahí estaremos. Pues ahí estaremos, ya sabes que estamos a pie del cañón. Órale pues. Porque estamos aquí con este sol. Muy bien. Ya nos trajeron, ah, mira, ya nos están trayendo, este, power para el agregador. Muy bien. Nos concientes mucho, nos concientes mucho, ya está frío, está frío. Pues ahí estamos en contacto, Cucho Memo, cuídate mucho. Salud para todos los de Radio School. Órale pues, muchas gracias, ahí está Cucho Memo reportándose con nosotros. Él es un personaje muy bueno, ¿eh? Él es. Una categoría para él, digo, a ver. Deberían de hacerle un corrido a Cucho Memo. ¿Otra vez? Pues siempre lo corren de todos lados. Vamos a comunicarnos con Israel, Israel Rodríguez, que no recuerdo en qué categoría quedó. Irán Barrientos lo mencionó, pero no, no recuerdo en qué categoría. De la Fiera, 94.1 FM, te saluda Víctor Sánchez, estamos comunicándonos contigo para saber cómo te encuentras, tus comentarios acerca del certamen del día de ayer. Tenemos problemas con tu celular, a ver si podía salirte un poquito de donde te encuentras, porque tenemos ahí un problemita con tu celular. ¿Dónde estás, Israel? Déjame muevo, déjame muevo, estoy dentro de una tienda, así que déjame muevo. Sí, por favor. ¿Ya me escuchas bien? Ya, te mueves muy rápido, Israel, felicidades. Uy, no sabes tú. ¡Ay, Bárbara! Se mueve muy rápido. Ya sabes, amigo, ya sabes cómo es esto. Oye, Israel, cuéntame tu experiencia, cómo te sentiste, qué pasó, cuéntame tus pormenores. Estamos en vivo, te recuerdo, para que puedas tú saludar al público y comentarnos tu experiencia de lo vivido el día de ayer. Oye, pues primero, muy buenos días y gracias, gracias por la oportunidad que me están brindando. Estoy feliz, muy, muy contento, muy feliz por todo lo que pasó definitivamente en esta edición número 99 del certamen. Hoy fue certamen, fue algo diferente que sin duda alguna va a marcar la historia del carnaval. Y personalmente estoy muy contento, muy feliz por todo lo que hice a través de disciplina, ensayos y demostrar a lo que me dedico y lo que amo tanto en mi vida, que es la música y el escenario. Oye, Israel, perdóname por la pregunta, pero con tanto rollo, ¿qué categoría quedaste tú en Princeso o qué? Soy caballero, caballero de la alegría. Ah, eres caballero. Así es, estamos dentro del carnaval, vamos a tener participación dentro de un carro también y vamos a estar presentes en el desfile, en el carnaval, y pues bueno, estamos dentro con la banda de caballero de la alegría. ¿Qué te parecieron las preguntas? La pregunta que está muy polémica en redes sociales, está viralizando tu respuesta cuando nos están comentando que te hicieron la pregunta de cuál había sido el poeta más famoso de Veracruz y respondiste que el jaranero de la iguana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Israel? Te voy a decir algo, te voy a comentar algo que es tan simple y sencillo y realmente nos sorprendieron. Nos dieron una nueva pregunta que era la pregunta sorpresa y esa pregunta nos la dieron en menos de 10 segundos. Todos estábamos súper sacadísimos de onda porque te agarraron de sorpresa y solamente tenías 20 segundos para contestar y tú más que nadie me vas a entender. A veces el nervio, la gente, el momento, te bloqueas, te quedas pensando como híjole, ¿no? Y pues fue lo que sucedió y no es porque a veces uno no sepa, ¿no? Yo siempre estoy de la idea de que no todos sabemos todo, pero pues bueno, esa pregunta fue sorpresa. También no valía esa pregunta, no valía puntos y pues bueno, yo lo primero que se me ocurrió también, como lo dije en la respuesta, ¿no? Me voy con Agustín Lara que de alguna u otra manera fue poeta a través de sus canciones, ¿no? Pero pues bueno, la respuesta era otra. Muy bien. Oye, pues agradecemos que nos hayas respondido al llamado el día de hoy. Que saludes a tu público que estuvo ahí apoyándote, que llevamos muchas porras, muchos gritos con Israel. Y bueno, también escuchamos mucho la palabra esta, ¿cómo decían? Fraude. Fraude, fraude. Yo te voy a decir algo. Todas las categorías, cada vez que ponían la banda a algún princeso, gritaban fraude y ponían la banda a otro. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, perdóname, yo estuve ahí, yo estuve apoyando. Yo siempre apoyé a Israel y se lo dije al público desde un principio. Ay, gracias. Compañero, siempre lo dije. Tuviste presente. Yo le metí como 30 mil pesos. No me ha visto. Qué bárbaro. Como 30 mil pesos le metí a Israel. Sí, sí, la verdad, gracias. Yo te voy a decir algo. Yo no sé en qué lugar quedó Israel, porque no sé eso, pero te voy a decir algo y siempre se lo he dicho a Víctor, él lo sabe. Israel tiene una capacidad enorme de diálogo en el escenario. Es un chavo que, en verdad, no creo que lo haya estudiado, ya lo trae. Es un chavo que está para el escenario. Él le encanta. Qué hipócrita eres, qué hipócrita eres. Cállate, cállate. Digo, por eso. Para que lo sienta gacho, Víctor. Pero si es caballero del Zodiaco, dice. ¡Ah, el sábaco! El sábaco. ¡No! El sábaco. ¿Cuál? ¿Caballero de qué? ¿Caballero de qué? ¿Cómo caballero del Zodiaco? No. Caballero de la alegría. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¿Y antes qué era eso? No, antes no existía esa categoría. Antes era el padre. Por eso, pero si no hubiese quedado el caballero de la alegría, que fuera... Que fue el que perdió al último. Sí, porque se supone que es el rey, el princeso primero, princeso segundo y princeso tercero. Y los caballeros. Él vendría siendo como el princeso cuarto. No, ya vendría siendo el ratoncito. El princeso quinto. Pero como ahí no hay... Caballero de la alegría. Caballero. Ni cuarto ni quinto año. Todos ganamos. Lo importante es estar presente en la fiesta más importante de Veracruz y la más alegre del mundo. ¿Qué es lo que le importa? No, y que está contento. Yo lo digo contento siempre. Ese chavo siempre está contento. Esa es una parte importante. Eres un veracruzano representativo. Estás contento por lo que hiciste y vales sombrilla al lugar donde estés. Además te voy a decir una cosa. Cuídate de Felipe Campos porque dice que te trae... Porque dice que él... Le trae ganas, dice. Sí. Que me trae ganas. Sí, pero... Sí, pero de la corte, de la corte. De la corte. De la corte. De la corte, vaya. Ah, bueno, me estás espantando. No, 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 vaya que... Le andas tirando mucho a Felipe Campos. Hay un rollo ahí entre los candidatos, entre la corte real ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, pues felicidades. Nos vamos a deschongar al rato. Sí. Parecen políticos. Oye, Israel, pues muchas felicidades. Como siempre, te lo decimos al aire. Sí, te lo digo sinceramente, a ti fue el único que se te apoyó. A ti fue... ¿Qué te decía yo? ¿A quién estábamos apoyando? Tú dijiste que ibas a apoyar al Crema. No te lo digas. Por favor, yo el Crema ni lo conozco. No, no, no. Ah, era él, era él. El Crema ni sale en el carnaval, creo. Órale, órale, vas a ver. No, 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 es cierto. Yo agradezco mucho, eh. Agradezco mucho, Rucho, y a ti. Que, por cierto, Rucho, estuvimos con tu niña que canta muy, muy bonito. Qué talento, eh. Sí, muchas gracias. No entiendo por qué tú no cantas, Rucho. No, yo canto más. Cuatro horas. Cuatro horas, muy bien. Israel, te mando un saludote. Cuídate mucho y nos vemos el sábado para darte un abrazo y cargarnos de energía, de la energía que estás portando después de la emoción del día de ayer. Te mando un saludote. Gracias, Víctor, gracias, Rucho. Una felicitación y sí, continúa como eres, ese carácter te va a llevar a donde tú quieres llegar. Eso te lo digo yo, que soy una víbora. Ándele, pues, muchas gracias. Sí, ya para que Rucho te diga eso, porque en verdad sí es verdad. Gracias, Israel, cuídate mucho. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos, gracias, hasta luego. Sí, ya para que cuando Rucho hable así es porque en verdad sí se merece el comentario. No, yo, el chavo, el chavo lo he visto, cómo llegó, cómo se desplaza, cómo ayuda a los compañeros en el escenario. No, él, no trata de brillar, él, hace brillar a los demás. Bueno, ¿quién fue el princeso primero, muy, este, perdón, este jefe, el princeso primero? No sabemos. ¿Quién fue el princeso segundo? Segundo. Para hablarle también, para, para, no, para. Barrientos. Barrientos. Dino, hay que estar en el sillón ahí. Si alguien nos puede mandar el número de celular del princeso. Del segundo princeso y del primer princeso. Del primer princeso y del segundo princeso, para también saludarlos. Bueno, este, adelante jefe, cualquier comentario que usted guste. No, ya me tengo que retirar. Ya se va a retirar. Víctor, ya me tengo que retirar, pues prácticamente a lo que veníamos, porque creo que ya lo del, lo del ahorro, pues ya quedó aparte, ahorita estamos en el carnaval. Sí, sí, hombre. Mañana. Gracias, volver a venir. Ay, ¿por qué quieres ahorrar? Pero mañana viene una chica de Alvarado, que no, ay no mami, eh, qué talento, ¿verdad? Bueno, no sé. ¿De televisión? De, de televisión y de, y de, y de, y de canto, y de canto. De canto. De canto. Ah, podríamos apoyarla. Pues no, usted que tiene la empresa, que tiene las posibilidades económicas. Ya, el que trae una playera de más de 500 pesos, porque eso cuesta, cuento la verdad, cuento la por favor. No, no lo sé, Víctor, la verdad. No vale más. Ahorita que quedó campeón. Ahorita que quedó campeón. Sí, pero fue un regalo prácticamente. No, no. No me digas que te vale. Pero eso vale más de 500, más de, no sé. No, no recuerdo, no. Eso es lo de menos. Se la mandó Piqué. Qué caballero, qué caballero, para no humillarnos a nosotros con nuestra playerita. No, qué pasó, tampoco lo sé. La mía tiene como 10 años de cariño. 10 años. No, en serio, mi camisa que traigo ahorita. En serio. Ha de tener más de 20 años. Más, pero ácaros, más ácaros. De 20 años, ¿eh? No necesitas decirlo. No, de veras. Se ve. Se ve luego luego. Es la comodidad, es la comodidad. No, y si hablamos de su calzón. No. Más tradicional. 20 años. Más tradicional. Jefe, pues muchas gracias. Bueno, bienvenido el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Sí, ya tengo que irme. Realmente, muchas gracias por invitarme. Y pues, cuando gustes y quieran hablar del tema, pues claro, con todo gusto, aquí estamos. Quiero decirle que este hombre es muy importante que esté presente cuando hablemos del ahorro. ¿Por qué? Porque es una muestra de superación, después de haber sido empleado, después de haber sido una persona, pues que estaba trabajando de sol a sol y todo, tuvo que haber sido algo de ahorro, en el cual él ahora ya tiene su propia empresa. Ya tiene su equipo de trabajo, cambió su residencia aquí en Veracruz, su situación de vida cambió, su estatus cambió y todo eso me imagino. A base de ahorro. A base de ahorro, de administración también, ¿no? Es administración y prácticamente algo mucho, muy importante. Realmente, no trabajes nada más ocho horas. ¿No trabajes ocho horas? Aquel que trabaja ocho horas prácticamente va a estar todo el tiempo con el mismo problema. Con el mismo problema. No, pero ya lo habíamos detectado. ¿Tú estás esperando que sea en la una para irte a echar a la cama? Pues sí, porque tenemos esa cultura de que ya me voy, porque ya estoy... Sí, hay gente que entra a trabajar a las siete y a las tres de la tarde está en su casa ya relajada. ¿Y en la casa? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, no sé cómo está mi agenda, pero sí voy a intentarlo. Por favor, ya mañana vamos a ver, es que ahorita fue por indicaciones de patrocinios del carnaval. No, lo sé, lo sé, lo sé. Mañana estaremos hablando de eso. Y si es importante lo que acaba de decir, no trabajes ocho horas. No, no. Mañana nos va a explicar el por qué, cuáles son los beneficios, pero también cuáles son las desventajas. Voy al corte y regreso. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Encontramos amigos, son las doce del día con treinta y cuatro minutos, doce con treinta y cuatro. Dejan a ver si tenemos enlace por acá, vamos a checar porque no, todavía no. Le mandamos saludos, le quiero mandar un saludo a Indira, le mandamos un saludo a Indira, un abrazo por allá, que te estés bien. Estén bien, muy bien, perfecto, pues ahí lo tenemos mis amigos y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy. Vámonos con las llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. No tenemos a nadie, pues nos vamos en enlace rápidamente. Altamente peligrosa. Qué bien este muchacho, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? McFly. McFly. Sí, es muy juvenil, es bueno. Muy, muy... Los dos son buenos, es... Teno es muy bueno en la Fiera Móviles, pienso que es muy motivante, jala gente. Teno ya está muy betarroña. No, pero no, me gusta, a mí me gusta, en la calle él, trabajando en la calle me gusta cómo trabaja. Y McFly, pues es joven, fresco. Oye, quiero mandar un saludo a Phoenix Arizona, que está cumpliendo nueve meses su niña, y le mandamos un saludo, un abrazo a Phoenix Arizona, que está allá en Phoenix. No sé nada de Phoenix Arizona. A mí me mandó un mensaje que su niña cumplía nueve meses. No me digas, nueve meses ya. Sí, nueve meses ya, su niña americana, americana, ¿eh? Muchas felicidades. Ya él está asegurado allá, así que échale ganas, barre bien esa escuela. Sí. Ya no duermas en la banca. Pórtate bien. Pórtate bien, no mandes mensajes a... Cállate la boca, venenoso. Estamos conectados en YouTube, mis amigos, para todo el mundo, estamos conectados en YouTube, para que usted se pueda conectar y ver lo que está sucediendo aquí en Cabina de la Fiera, 94.nfm. Últimamente, Rucho y yo, últimamente, Rucho y yo, por si no, no se ha percatado, últimamente hemos coincidido en colores cuando vamos a trabajar. A ver si siempre. Y coincidimos, si ponemos de acuerdo, coincidimos en colores. Y en pensamientos. Y ahorita, imagínense, nada más estoy viendo la... Sí, la camisa. La imagen, ¿no? Y la gorra y todo. O sea, oye, también quería mandarle un saludo al señor de Tennessee, que fíjate que se lastimó la mano y estaba cortado. Para los Estados Unidos, mando saludos también al de Alabama, que le voy a mandar el barco. Estoy viéndolo de cómo, de qué manera te lo voy a mandar, porque la señora Valle, que está en Florida, me dijo que había una persona que llevaba productos, o sea, cosas allá. Y los entregaba personalmente en una camioneta. Entonces, estamos viendo cuál es la manera más viable para que no se dañe el barco, mi estimado amigo de Alabama. Y el otro compañero que quiere su barco para Yanga, lo estoy elaborando para que sea más grande. Me lo pidió más grande. Entonces, un saludo para ellos. ¿A quién es el primero que le vas a enviar el barco? Al de Alabama. A ver, Alabama. Mira, yo te aconsejo que vayas buscando un abogado, porque ese barco jamás, jamás te va a llegar. Ya va por el, va por el, no, así va para allá, cómo no, claro que sí. Así como dice Eric, claro que sí, cómo no, qué bueno. Claro que sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien, bueno. Me voy al corte comercial, mis amigos. Luego regresamos con más, tenemos llamadas, tenemos comentarios, hoy estamos hablando acerca de los reyes del carnaval. De los reyes y todo lo que se ha suscitado, ¿no? Hoy va a ser la coronación de las reinas. Va a estar bueno, ¿sí fuiste a la coronación o no? No, 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 no. Oye, pero fíjate que. Ni supe, ni supe. Ahora sí estaba bueno ir, pero como curioso, como curioso, ¿no? Yo también dije, híjole, me hubiera gustado ir, me hubiera gustado ir. ¿Y qué pasa? ¿Dónde es esto? Aquí en el Zócalo. En vivo, en... Gratuito y todo. Oye, pues está bien, mírate que la gente quiere ir. Sí, sí, sí. Y yo me enteré por los videos que habían pasado. Pero fíjate que estuvo muy bien la dinámica, porque la gente se metió en el programa este, ¿no? Porque había mucha polémica al oír esto. A ver qué pasa. Muy bien. Vamos a ir a la corte comercial. Regresamos con más mis amigos aquí en El Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Regresamos rápido. El programa número uno de la radio en Veracruz. Veracruz, escuchas el vacilón de la fiera. Y los niños también, mis amigos. No se dejan esperar. Están ellos también presentes en el vacilón de la fiera, en la corte real infantil. También el princeso primero. Estamos reportando con el princeso primero, que lo tenemos en línea telefónica. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, la señora María del Carmen. Señora María del Carmen, estamos localizando a la corte real para saludarlos, para que de su punto de vista, hagan su comentario. Bueno, sabemos que usted tiene ahí al princeso primero. ¿Cuál es el nombre del niño? Adrián Hernández. Adrián Hernández. Lo tendremos ahí cerca, Adrián, para saludarlo, para felicitarlo. Adrián, Adrián. Adrián. Muy bien. Ahí lo tendrá usted. No, él ahorita está en la escuela. Ah, está en la escuela. Muy bien. Bueno, pues nos lo saluda mucho. Le dice que tratamos de comunicarnos con él aquí desde el vacilón de la fiera para saludarlo, para felicitarlo y, pues, bueno, para escucharlo. Pero, pues, la escuela... Es primero. Es primero. Así es. Entonces, pues, le agradecemos mucho su llamada, señora. Nos lo felicita mucho, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. No, y gracias a usted por reportarse con nosotros. Muchas gracias. Ahí le dice que lo saludamos. De aquí de la fiera. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, hombre, está en la escuela el niño. Sí, pues, es hora del horario de clases. Ah, sí, pero... Es que es un princeso responsable. Ahorita los princesos no los lleven a la escuela, porque ahorita hay entrevistas, hay fotos, o sea... Sí, ya, glamour. No los lleven ahorita. Va a ser... Va a haber consejo técnico ya, me olvidé. No hay clases. A ver, y ahora el princeso, pero de los grandes. Princeso primero de los grandes. Muy bien. De los adultos. Bueno, déjame ir con llamadas. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. Uy, no tenemos a nadie. Tenemos llamadas telefónicas. Quiero mandar un saludo para mi prima, Soyla Sánchez, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Le mandamos un saludo para Puebla. Para Puebla, Puebla, para toda la familia que nos está sintonizando por allá. Y a través de internet nos están viendo, Ruchi. Vota tu mejor cara. Quita tu cara de amargado. Por favor, viva tu cara de amargado. No, ¿qué pasó? Mi cara es así. Ah, bueno. Amargado ya soy. Pero... No, les mandamos un saludo hasta Puebla de Los Ángeles. Hermoso lugar. Muy bonito. Siempre he querido ir a Puebla, sobre todo en 5 de mayo. Uh-huh. Y cuando hacen el famoso chile nogada. Ándale. Y el centro de Puebla, que es un centro muy tradicional, donde venden muchas cosas de colección. Perfecto. Me voy a comunicar con... Me voy a comunicar con el primer princeso. Primer princeso. El primer princeso. No le digas que le están tirando, ¿eh? Es... Brian Ruiz. Ok. Vamos a comunicarnos. Bueno. Sí, Brian Ruiz. Hola, ¿qué tal? Hola, te habla Víctor Sánchez de La Fiera 94.1 FM y El Payaso Rucho. Así que estamos. Estamos en vivo. Queremos saludarte. Queremos escucharte. Queremos felicitarte y queremos saber cómo te sientes después de ayer el certamen de votaciones y los resultados para los reyes del carnaval. ¿Cómo te sientes, Brian Ruiz? Pues la verdad, aún con emoción al mil por ciento, muy aparte del resultado, yo estoy súper contento con mi desempeño en el escenario, no solamente en una etapa, sino en todas. Yo estoy muy contento por haber tenido mucha gente real, porque eso es lo que cuenta la gente real, la gente que vivimos el carnaval en carne propia, y sentir todo el apoyo de esa gente me motivó a dar lo mejor de mí. Y créanme, amigos, que yo estoy muy contento con mi desempeño el día de ayer. Muy bien, se te escucha muy emocionado todavía, Brian, que eres el princeso primero del carnaval dos mil veintitrés. Segundo, segundo. Ah, eres el princeso segundo, a ver, anótame ahí, por favor. El princeso segundo. El princeso segundo. Muy bien. ¿Cuál fue tu talento que desarrollaste, amigo, ahí? Yo mostré un talento de baile, un performance, ahora sí mostrando las raíces de nuestra cultura, desde la conquista con los aztecas, y luego pasando al tradicional jarocho, después yéndome a lo que es el ritmo latino, que es muy conocido en Veracruz, y terminando con un carnavalito bailando samba. Perfecto. ¿Por qué crees que hayas quedado en el segundo princeso del carnaval? ¿Qué fue lo que sucedió? Para mí, yo, la verdad, respeto, felicito a los ganadores, al ganador, más sin embargo, no estoy de acuerdo en la organización que comité de carnaval, nunca tuvieron una organización correcta para este tipo de certamen, se necesita un reglamento con tiempo de anticipación, algo que nunca hubo, hubieron modificaciones un día anterior, dos días anteriores, todo lo movían, entonces yo creo que desde ahí viene todo, una mala organización, creo que al menos a muchos nos afectó, en el cuestión de las etapas en todas me fueron magníficas, excepto en la de una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que crees que es? Es más, amigo, ni me acuerdo, porque relativamente nos dieron un cuestionario de 16 hojas. 16 páginas enteras, donde pues Subray, Subray es lo más importante, no se me hizo algo relevante, ni un referente, ni un acontecimiento tan importante, el nombre de un barco, la verdad, que no recuerdo ni el nombre, entonces nunca, ni nunca me pasó por la idea, aprenderme eso, ¿me entiendes? Entonces, desgracias, afortunadamente me tocó esa pregunta del nombre de un barco, las otras dos las dije correctamente, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que una pregunta que es directa, la respuesta no la puedes registrar de 5 al 10, ¿me entiendes? O es un sí correcto, o es un no. Muy bien. Automáticamente, si tú pones, si tú pones, si estás mal, todo se pones en 5. Auténticamente teniendo una pregunta mal, yo no tengo caso que haga preguntas de las porque me puedes alcanzar, compañeros. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas, yo supe. Se te está cortando la llamada, no sé dónde te encuentres, pero se cortó la llamada. A ver si puede salir un poquito porque parece que se está cortando la llamada. Quiero decirte, Brian Ruiz, y te lo digo delante del público y con el corazón en la mano, que estuvimos apoyándote porque te conocemos. Qué bárbaro. Te apoyamos, te apoyamos desde el primer momento en que nos enteramos. Todo el apoyo del vacilón de la fila fue para contigo. Ah, tú dijiste que le gustaba que le preguntara a mí. Ay, gracias. A ver, a ver, Rucho, estoy hablando con Brian Ruiz. Estoy hablando con él. No, 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 no. Ah, era Brian. Con Brian Ruiz que te dije. Mandé a Rucho, mandé a Rucho a que depositara 50 mil pesos en tu urna. Y le dije, pónselo a Brian Ruiz porque es mi gallo. Víjala a Rucho que dónde lo dejó. Ahorita vamos a investigar eso. Me apaga el celular. Hay que investigar a Rucho porque yo lo... Sí, porque 50. Dije, ten, esto es para Brian Ruiz. Le dije porque es mi gallo, es el que vamos a apoyar. Y ayer estaba, ¿cómo gritaba yo en el Zócalo? ¡Brián, Brian! No es cierto. ¡Cállate la boca! ¿Qué te tienes que estar contradiciendo, señor? Me mandaste a mí con el dinero, pero me asaltaron a mí. Pero bueno, Brian, te mandamos un saludote. Y a disfrutar, ¿verdad? Disfrutar el segundo princeso del carnaval. Y bueno, pues, ¿cómo te tira el cremas? ¿Cómo te tira el cremas? No, Israel. Felipe Campos, no sabes tú cómo habla mal de ti. Sí, pero yo les dije, de mi amigo Brian Ruiz, no van a hablar mal. Te mando un saludote, Brian, cuídate mucho de ellos, ¿eh? Ya se desmayó, creo. Ya le pasó como a Pipirín, como a Pipirín en un programa. Brian Ruiz, te mandamos un saludote. Mira, se le cortó la llamada. Se desmayó. Se le acabó el saldo, todo por comprarse, el traje que se puso anoche. Se quedó sin saldo hoy. ¿Cómo es de Swarovski, de Swarovski? Ay, Brian. Pues ya está bien ahí. Oye, pero estuvo bien el dato del muchacho, fíjate, de traer todo lo que eran los orígenes de los bailes hasta llegar al baile Jarocho. Eso estuvo muy bien, era haber estado bueno ver eso, ¿eh? Sí, te dije que de verdad que sí, estuvo como espectáculo. Estuvo bien. Muy bonito, como espectáculo muy padre. Lamentablemente no, no. Pues siempre tiene que haber un perdedor y un ganador, ¿no? No me enteré, como no se anunció aquí en la fiera, muy pocos se enteraron. No, no, no. ¿Tú te enteraste? Yo no, yo no, la verdad no. Cuando no se anuncian en la fiera, Veracruz no se entera. No se entera. Perdone usted, perdone usted. Santo que no es visto. Pero si usted no se anuncia en la fiera, Veracruz no se entera. No, mira, ya estáis sobre eso. Porque si usted se anuncia en la fiera, Veracruz se entera. Anótame ese eslogan, anótame ese eslogan, por favor, está muy bueno. Vamos a mandarlo para el departamento. Anúnciate en la fiera, para que todo mundo, no. ¿Sí? Lo anuncias en la fiera y Veracruz se entera. ¿Sí? Si no te anuncias en la fiera, Veracruz no se entera. Fíjate, ahí está. Ahí está. Vaya. A ver, vamos en el trabajo. Ya, ya, venenoso. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. ¡Vacilón! La diversión. La diversión. ¡Más salvaje! ¿Escuchaste el vacilón?